Bien, gracias. ¿Sí me oyen? Sí, sí, ahí la escucho. Ok, ya, ya, ahora sí los escucho. Bueno, nuevamente los saludo. Buena tarde, chicos. Gusto en saludarlos. Bienvenidos a nuestra última jornada de este módulo. ¿Cómo han estado? Chicos, la salvedad del caso está bastante pesado el internet. Casi no me dejaba ingresar. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean que se me congela la cámara o algo, porfa, pues, me dan como un... ¿Chicos, me oyen? ¿Chicos? Se escucha entrecortado. Sí, se me está cayendo el internet, chicos. Qué pena con ustedes. Hola, hola. ¿Aló, me oyen? Sí, se comen. Me va a molestar el internet. Chicos, me está fallando el internet. Vamos a hacer algo. Regálenme cinco minutos y reinicio todo el sistema a ver si de pronto tengo mayor conexión. Bueno, voy igual a dejarles el internet. No sé si me escucharon. Sí, sí me escucharon todos. Que me alcen la mano, por lo menos, para saber. Porque es que me tengo... Gracias, Yaciri, muy amable. Listo, pobre señora, yo también la escucho entrecortado un poco ahora. Listo. Gracias por las felicitaciones, Yaciri. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a desconectarnos. Si yo veo que fue el mismo link. No me dejan nuevamente ingresar después de que reinicie todo el sistema. Les vuelvo a enviar el link al grupo. ¿Listo? Porfa, no se me vayan a ir, que sí hay clase. ¿Vale? Ya nos vemos. Profe, qué pena, compadre. Ya en mi parte la escucho ya mejor. Ya se escucha normal. Ya se escucha mejor. Ok. Si no, pues lo intentamos así. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Sí me oyen? Hola, chicos, ¿me oyen? Sí, profe. ¿Se oye bien o aún entrecortado? ¿Se escucha bien o aún entrecortado? No la escucho bien. Ok, Lisset, gracias por confirmarme. Esperemos a ver quién más termina de ingresar. Perdónenme, fueron fallas técnicas. Me quedo hablando sola. Ok, ahí sigue llegando compañeros. Bueno, mientras que terminan de llegar los compañeros, pues las disculpas del caso. Walter, por favor, me colaboras con el audio. Gracias. Gracias. Disculpas del caso, pues por las fallas técnicas, pues la verdad me quedé hablando sola, aunque alcancé, creo que a decirles que se me estaba quedando congelada la pantalla. Entonces, que para que por favor me hicieran un momento de espera, más no se me fueran a desconectar. Entonces, gracias por haber esperado y retomemos y esperemos que no nos falle en este momento. Darles la bienvenida a esta última sesión virtual correspondiente a su módulo de epidemiología y hábitos saludables. Haciendo, pues como siempre, la metodología del saludo, la retroalimentación de lo que hemos visto, las consultas que ustedes me quieran hacer en este momento con respecto a los talleres. Entonces, si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pues es como el espacio que siempre les doy a ustedes que me tienen como el contacto directo, pues muy aparte, pues a los que me escriben y eso, yo les voy contestando a medida que se me sea posible. Y si no, pues me dicen y empezamos como para que nos rinda la tarde. ¿Cuál es la metodología de hoy o cuál es la idea de hoy? La hoy es que vamos a ver la última temática, es muy cortica de por sí, porque es más de hablar, digamos, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, cómo lo desarrollamos, cómo lo vemos, cómo lo conceptualizamos, porque pues todos tenemos un estilo de vida totalmente diferente que corresponde a lo que son hábitos saludables. En este orden de ideas, luego que terminemos la temática, haremos la respectiva socialización en cada una de sus partes y pasaremos a socializar, que era como la idea de hoy, recordemos que para la tercera semana tuvimos como evidencia la investigación de una enfermedad, donde teníamos que realizar un escrito, de los cuales ustedes iban a tener libre escogencia, cualquier enfermedad que quisieran hablar. Me escribieron varios al grupo con enfermedades muy interesantes, chévere porque pues no, se fueron más allá, no como que las típicas que siempre conocemos, sino quisieron ir más allá, sus causales, sus causales, cuáles son los síntomas, 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 cuáles son los sí Como en el caso muy puntual del cáncer. Y también de la parte del VIH, SIDA. Lo que yo les explicaba, una cosa era el virus y otra cosa como tal era lo que es la enfermedad en sí, que es lo que realmente, digamos, va debilitando el sistema neumológico, pero que realmente las personas que tienen en ese momento, Dios no lo quiere que ninguno de los de acá presentes, esa sintomología, no fallecen de eso. Entonces, nada, les cedo la palabra. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, profe, mire, tal cosa me pasó a mí, o quieren que tengamos, ahí los escucho. Regálenme un segundito acá. Listo, chicos. Entonces, el silencio creo que está todo claro. Las personas que están aquí, ¿cómo vamos con los talleres? ¿Vamos al día? ¿Están todos al día? ¿Han enviado todos los correos? Sí, señora. Se lo mandé, todos. Hola, Walter. Sí, señora, profe. Ok, Angélica. Sí, Angélica, por ahí vi. Les soy muy sincera. Esta semana ha estado muy corta de tiempo y, pues, la verdad, no, todo lo que corresponde al tercer corte no lo he revisado. Me disculpan los estudiantes que me han estado escribiendo. Profe, ya la envié. ¿Cómo le pareció? ¿Cómo van? La verdad, no he tenido como el espacio, que he tenido muchos compromisos de entrega de informes y demás. Entonces, sí he estado como, sí, profe, alguien por ahí me escribió. Ok, Lice, listo, Lice. También recuerdo que vi llegar tu correo. Sí, señora. Perfecto. También darle las gracias porque han tenido muy en cuenta como la última parte que les coloqué, opté por colocarles en los talleres, que cómo enviar los correos, cómo los felicito, muy juiciositos. Han captado muy bien las condiciones. ¿Cómo se sintieron en la investigación? Los que ya van al día. ¿Cómo se sintieron? Leer de una enfermedad, saber qué es un síntoma, saber qué es un signo. ¿Les gustó la actividad? ¿Les gustó investigar sobre las enfermedades? Sí, señora. ¿Conocieron? A ver, Angélica, ya que te animaste. Cuéntanos, Angélica, ¿cuál fue tu enfermedad? La hidrocefalia. Ajá, ¿y qué? Y para los que no sabemos, ¿en qué consiste? ¿Dónde se ubica? En el perímetro cefálico. Sí, señora, muy bien. O sea, es una enfermedad de la parte de la cabeza, la parte superior extrema, que es neurológica y que va haciendo la generación o en su efecto, lo como lo diríamos, como el quemado de las células que generan los diferentes movimientos del cuerpo. ¿Estoy en lo correcto, Angélica? Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, ahorita de pronto les cuenta, Angélica, digamos, como esos síntomas que le llamó la atención, por qué, de dónde se origina, cuál es, digamos, lo más mortal que puede suceder con esa enfermedad. ¿Quién más de pronto como otra enfermedad? ¿Alguien estudió alguna enfermedad huérfana? ¿Se animaron como por ese lado? No, profe, yo estudié la leucina. Hola, Walter, cuéntame, ¿qué estudiaste tú? La lepra. Yo estudié la lepra o enfermedad de Hassan. ¡Listo! Vale, entonces ahorita, mira, súper chévere, de la parte del cerebro nos vamos entonces a la activación como tal de las partes internas de la piel. ¡Súper! ¿Quién más? A ver, ¿qué otra enfermedad me quieren nombrar? Eh, profe, pues yo estudié el cáncer de mama, por lo que investigué. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Tú sabías que el cáncer, bueno, me imagino que sí lo investigaste, que el cáncer de mama puede, como su nombre lo dice, puede generar tres tipos de cáncer, aparte de ese? Sí, sí, señora. En el momento no me acuerdo cuáles eran. Tranquila, ahorita entre todos, pues vamos, vamos a irlas como nombrando y vamos ahí como, es como es la idea como de la clase de hoy, mirar cómo, y vamos a mirar cada comentario hacia dónde lo socializamos, si es una epimología, si es un signo, si es un síntoma o una patología. ¿Listo? Entonces, si no tienen preguntas y todo les parece que está claro, entonces voy a iniciar la parte de la última temática, que es lo de hábitos saludables, ¿les parece? Entonces, como que me confirman con las manitos arriba y mientras que yo voy compartiendo. ¡Ay, regálenme un segundito, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, regálenme cinco minuticos, me toca bajar urgente a portería, entonces ya regreso, por favor, no se me desconecten, ¿vale? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un picadito o me la paso todo el día jugando en el celular. Entonces, esos no son como tal hábitos saludables. Cuando estamos hablando de hábitos saludables es cuando nosotros educamos a nuestro cuerpo que dentro de nuestra acción diaria, dentro de nuestra generación, digamos, de movimientos, estamos destinando un espacio, un tiempo para algún comportamiento de equilibrio general. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, y el estilo de vida es como el estilo que cada uno asume. Está como el estilo sedentario, está el estilo fitness, está el estilo que no hace nada, el estilo anti-fitness. Entonces, es decir, yo como, o sea, es como el estilo que asume, el cuerpo también asume ese comportamiento como si fuese un hábito. Entonces, ojo con eso. ¿Quién nos educa? El hábito. El hábito saludable es quien nos ubica, quien nos educa. Quién nos identifica el estilo de vida. Entonces, si tú eres una persona sedentaria, obviamente, por más de que tú le quieras reaccionar, reaccionar al cuerpo, es decir, uy, ya llegué, es un decir, ya llegué a los 40, ya voy como que de para atrás, tengo que empezar como, estoy como muy pesado, tengo que empezar como a bajarle la harina, a bajarle el pancito, no sé cuánto. El cuerpo lo asimila, el cuerpo lo asume, pero obviamente va a tener un recordatorio, oiga, ¿se acuerdan cuando nos comíamos cinco panes? Entonces, obviamente, va a generar, digamos, secuencias o consecuencias en la palabra secundarias a las cuales se van identificando. Me explico. Va a generar ansiedad, va a generar mayor sudoración, va, como también pueden ser cosas beneficiosas. Es decir, que antes me ahogaba fácilmente, entonces ya no me ahogo tan fácilmente, entonces voy a ver una mejoría. Entonces, es como de acuerdo, por ejemplo, algo muy básico, es como cuando, este, no tenemos la costumbre de tomar agua. Entonces, si no, profe, yo tomo mucho líquido, ¿sí? ¿Qué clase de líquido? Tomo jugo, tomo gaseosa, tomo... Pero como tal, hidratar el cuerpo es cuando tú le das totalmente agua, o sea, cuando estás confortable, ¿entiendes? Y hay momentos que las personas que estamos acostumbrados a tomar tanta agua, cuando no lo estamos haciendo de forma, digamos, secuencias, el mismo cuerpo nos manda esa señal. Como nos dice, ala, tengo como que la boca seca, ¿qué será? Casi no tengo, no estoy produciendo saliva. Eso es un síntoma o un signo que se está presentando que va a generar un síntoma. O sea, es decir, el signo es que sentimos la boca seca. Y el síntoma vendría siendo de que nos está diciendo el cuerpo, oiga, me estoy deshidratando por dentro. Es un decir de forma focosa, pero tampoco es que por dejar de tomar un vaso con agua nos vamos a deshidratar. ¿Listo? En ese orden de ideas, los hábitos saludables son un conjunto de conductas que asumen diariamente, ya se los acabo de explicar. ¿Por qué se debe generar una conducta diaria? Por lo mismo, cuando tú el cuerpo como tal lo educas de que sea para bien o para mal, si es para bien de que tú dices, yo no camino ni para la esquina, me monto en la moto, en el carro, y la panadería, la tienda la tengo, el supergáter la tengo a media cuadra y a media cuadra voy en carro. Eso mismo el cuerpo lo asimila. Entonces, cuando te toca de pronto caminar, cuando te toca, digamos, una distancia considerable, oigan, me duelen los pies, las piernas, ahí está como esa identificación o ese signo o ese síntoma que te está diciendo, oye, es que tú no tienes esa educación con el cuerpo de que vienes de una actividad sedentaria 100% y de un momento a otro te fuiste a caminar todo un día grave, grave automáticamente. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos. Dos, otro hábito que tenemos o confundimos, que profe, pero más ejercicio que yo hago, yo barro, trapeo, cocino, alzo a los niños, no sé cuánto, hago mercado. Bueno, esos son movimientos repetitivos, más no son hábitos saludables. Acuérdense que el cuerpo o el cerebro como tal es como esa maquinita programable. Si tú le dices y le vende a idea, voy a hacer actividad física, es porque tú te vas a determinar de que voy a hacer estiramiento, voy a hacer un... y educar poco a poco hasta que el mismo cuerpo como tal te lo esté pidiendo. Por ejemplo, con todo esto que está pasando hoy en día, particularmente se puede decir que me pasó. Yo obviamente soy docente, y ustedes lo saben, y por ende, pues obviamente el movimiento de nosotros era diferente esa entidad de donde estén trabajando. Se pasa lo que está pasando, que nos volvemos todos cuatro paredes, ya cuando estamos reactivando las salidas, te cuento un cuento como decimos acá en tu busca, o sea, ya he caminado, y yo, uy, ¿qué pasó aquí? Y uno dice, pero estoy normal, no me he subido de peso, no me he bajado, estoy normal. ¿Pero qué pasó? Obviamente que el cuerpo ya estaba acostumbrado de que tenía ciertas distancias o ciertos movimientos, porque mi deporte es caminar. O sea, yo lo hago es más que todo por salud, por recomendación del médico, pues por todas las condiciones de herencia que yo tengo, que ya les he contado anteriormente. Entonces, como no me queda tiempo para un gimnasio, me da pereza plan casa. Entonces, lo que yo hago, ¿qué opciones tengo? Listo, tengo tres. Nadación, lo hago una vez cada 15 días con mi hija, voy dos horas a natación, o sea, yo nado y ella juega en la piscina. Caminar, y en su defecto, pues un deporte específico. No me queda el tiempo para el deporte específico, solamente cuando soy plan parque con mamá, plan rol mamá, entonces tiramos la pelota, el cuento, no sé qué más. Y diariamente es caminar 40 minutos. Entonces, ahí, y es hoy en día que estoy viendo las consecuencias de lo que hace año y medio, yo no hacía la actividad, porque pues venimos prácticamente de año y medio, de estar 24 o 7 en casa. Y pues me voy para la sala, para la oficina, el cuarto, no sé qué, no es caminar. No, que voy a hacer estiramiento, no es lo mismo, o sea, ya nos cuesta obviamente caminar, ya obviamente nos cuesta trabajar. Entonces, por ejemplo, otra cosa que también no nos damos cuenta, pero es un hábito, es cuando nosotros educamos al cuerpo, que dice, ok, acabé de almorzar, acabé de comer, ay, los 15 de reposo, el famoso motoso, eso ya es un hábito, eso ya es un hábito. Cuando tú el mismo cuerpo te lo dice, oye, o sea, entonces al motoso de los 15 minutos, creo que se re-reposee o qué. Y otra cosa que es sedentarismo, o genera sedentarismo, es cuando acabo de comer y enseguida me acuesto. Acabo de comer o enseguida genero un movimiento de reposo. ¿Por qué? Porque no le estoy dando a mi organismo que haga la debida digestión como tal. ¿Listo? ¿Me hago entender hasta ese momento, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o curiosidad que sepan hasta este momento? Me van diciendo. ¿Vamos bien? Entonces continúo. Las cuales contribuyen positivamente en un bienestar físico, mental y social. Es fundamental que desde una edad temprana se eduque a los niños con buenos hábitos. Mira, hoy en día, no parece mentira, pero hoy en día es más fácil que un niño pequeño se convierta en un niño obeso a que una persona adulta se convierta en un obeso. ¿Por qué lo dice, profe? Porque cuando los niños, o sea, por todo el ritmo de vida que estamos viviendo, que prácticamente los juguetes, las pelotas, las reyes, los parques, prácticamente se convirtieron en una pantalla de dos por dos, en un teléfono, en una tablet, en un computador, pues automáticamente el niño asume que es en su proceso donde está generando su educación en todo el sentido físico, mental y emocional. Ahí se desarrollan muchos ámbitos. Es cuando tú dices, ¿qué hábitos como tal estoy como educando? ¿Listo? ¿Y por qué en un adulto no? No, por lo que en adulto ya lo que está haciendo es un grado, ya tiene un grado de madurez y ya la escogencia es de la persona. Es decir, la persona sabe que ya se desarrolló como se tenía que desarrollar, ya quedó alto, bajito, gordo, delgado, pero ya va más en uno, este es mi organismo, este es mi cuerpo, voy hasta a conocerlo o a reconocerlo, vendría siendo la palabra. Porque cuando lo conocemos, cuando digo, tengo que tenerle, educarlo, 30 minutos mínimo de actividad física, comer cinco veces al día. Ojo, cuando yo digo comer cinco veces al día, no es acabar con la nevera en cinco porciones, es obviamente comer porciones equilibradas sin dejar de comer. Yo soy de ese pensar. Yo soy del pensar que dicen que cuando, no, hay que hacer dieta. Para mí no es tanto hacer dieta, para mí es aprender a comer, por decir algo que si yo sé que comí demasiado en el desayuno, que es la primera comida, tratar como de balancearlo, de balancear las demás comidas o tratar de balancear los elementos que van a incluir mi comida. Es decir, no tanto fritos, comer máximo dos fritos al día, o tratar de generar otras alternativas sin dejar de comer. Hay momentos que el mismo cuerpo te lo va a pedir. Oye, me hace falta como, me sabe como a dulce la boca. Ok, cómete un dulce. O sea, pues comerte un dulce no es como me decía, ¿Puede pensar que me puedo comer un pote completo de helado? Pues no, ahí no me pecamos. O sea, yo no tengo que no te comas un helado. Un helado, válido un helado, pero obviamente un helado en una porción adecuada. Entonces ahí digo, pues prometo yo para comer pan, coma pan. Pero si es que usted va a comer dos paquetes de pan, ahí es el dilema. Que son como las proporciones como tal a las cuales nos debemos educar y tomar como hábito. Y recordar que todos los organismos son totalmente diferentes. Tiene otro error que cometemos. Creemos que el hábito que vemos en red, ¡Ay, es que! A ver una. No sé, no se me ocurre a alguien. Supongamos, es que Pepe Contreras, no sé, me lo acabo de inventar. No, eso está, mire cómo está. Ese hombre no engorda. No, pues yo voy a hacer lo mismo. No, entonces como y no sé qué más y me desgasto. No, porque el organismo de él es diferente a tu organismo. Lo que de pronto le funcionó a él es totalmente diferente. Por ejemplo, hay hábitos como tal que tú dices, oye, yo me monto media hora en bicicleta. Es como si yo me fuera, he hecho una dieta de un mes porque me dejas. Excelente, yo puedo durar hasta tres horas una bicicleta que no se me endurece nada. Entonces, totalmente extremos diferentes. Ahí es donde tenemos que aprender a nosotros a educarnos. Cuando decimos qué tipo de hábito es el que genera bienestar, el que genera de manera positiva a mi cuerpo. No es desgastarse, que también es otro error que uno comete. La gente cree o tiene el concepto, aunque ya lo han cambiado y lo han mejorado, tiene el concepto que ir al gimnasio es de que yo me tengo que matar 15 y 20 horas, es un decir exagerado, 15 y 20 horas en el gimnasio levantando 3 y 4 veces el peso y ya eso me va a adelgazar. No, partamos del hecho que el gimnasio no adelgaza. El gimnasio lo que da es forma al cuerpo de acuerdo a tu masa muscular, que es diferente, que genera músculo, que genera a través de la absorción de fibra. Entonces, ojo con esta partecita, porque la gente está equivocando. ¿Por qué puede generar actividades dentro del gimnasio? La bioterapia, el salto de cuerda, la caminadora, o sea, el ejercicio que genera actividad de quemación de calorías, sí, eso puede ayudar siempre y cuando vaya acompañado de todo un entorno o todo un paquete que vaya exclusivo a tu cuerpo. O sea, es decir, lo que necesita Sandra es Sandra, lo que necesita Cindy es Cindy, lo que necesita Lizeth es Lizeth, y puede que sean las dos delgadas, pueden que sean las dos gorditas, pueden que sean las dos, las mismas tallas, no importa, es el organismo. Pero, por ejemplo, yo puedo ser hipertensa, entonces no puedo caminar más de 30 minutos y Cindy no es hipertensa y puede caminar la hora. Perfecto, es a eso. Es como el condicionamiento, la conducta que tiene de respuesta nuestros organismos. ¿Válido? Entonces, ojo con la parte de cuando estamos trabajando, todo lo que son hábitos, todo lo que son desarrollos o conductas, digamos, del área física. También a veces nos podemos generar fácilmente daño nosotros mismos. ¿Cómo así, profe? Creemos que un ejercicio, llevarlo al extremo, vemos un video, nos entusiasmamos, pues, a mí pasó, ha pasado, de que no, vimos un video por aquí, este voy a hacer ejercicio en casa, vi una rutina y ya, me esforcé porque he hecho 50, también tengo que hacer 50. No, vuelve y juega. Primero reconozca la capacidad que tiene su cuerpo de respuesta para poder llegar allá a trabajarlo cada uno de ellos. ¿Listo? Espérenme que me toca dejar que compartir porque no me quiere cambiar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿Me oyen, chicos? Sí, señora. Ok, listo. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Es el glosario promocional de la Organización Mundial de la Salud. Define estilo de vida como aquel compuesto por sus reacciones habituales y por las pautas de conducta que ha desarrollado durante el proceso de socialización. Ojo a lo que dicen, proceso. El proceso de cada uno de nosotros. Yo les puedo decir, bueno, chicos, todos vamos, es más, la actividad de esta semana tiene que ver con lo que voy a decir. Bueno, chicos, todos vamos a prender la cámara y nos vamos a poner a saltar 5 veces. Listo. Todos saltamos. Bien, profe, listo, ya, hecho. Y no falte que diga, espera, profe, voy a ir a la tercera. Espera, profe, ya voy a llegar. Por lo mismo y tanto. Porque no es el mismo ritmo de vida que tenga la otra. Ritmo de vida, proceso, no estilo, estilo de vida que es totalmente diferente. ¿Cuál es un estilo de vida? Cuando, por ejemplo, una persona que trabaja, que trabaja, es un decir, que trabaja su cuerpo para tener un estilo de vida fitness, pues, obviamente es lo visual. Entonces, él busca la marcación, busca el músculo, busca, bueno, ya nos salió, nos salió el atrevito de los 10 minutos para que estén pendientes de que apenas ya falta un tiempo mínimo, nos desconectamos y nos vamos a conectar. Entonces, esas pautas se prenden en la relación con los padres, compañeros, amigos, hermanos o por la influencia de la escuela o medios de difusión, de comunicación. Lo que yo les decía, cuando nosotros trabajamos el proceso, profesor, que no se puede tomar un hábito cuando ya estamos de grande. Sí se puede, pero tú tienes que ir a tu ritmo que generes tu proceso. Me explico. Yo estoy retomando la actividad física. Listo. ¿Cómo lo retomé? Me mandaron a caminar una hora. No he sido capaz de caminar una hora, me refiero a constante. Ahí sea, de esquina a esquina, una hora, ok. Entonces, hemos ido paulatinamente y ya voy en 40 minutos. ¿Sí me hago entender? Voy al ritmo que el cuerpo me lo permita, porque de nada sirve y por muchas cosas, porque viene de un proceso, yo veo un proceso, como ustedes lo ven, sedentario, de 4, 5, 8 hasta 12 horas, porque eran muchos grupos, 12 horas de formación, 12 horas de grupos, de estar sedentaria, por más de que uno mueva las manos, de que, chico, ya vengo, me paro un segundo, hago una pausa, ok. No es lo mismo. Vuelvo y lo digo, ¿cuándo es un hábito? Cuando tú le dices al cuerpo todos los días a las 5, vamos a realizar, a realizar tal cosa. Por ejemplo, ¿qué es un hábito? No es un hábito muy saludable, pero es un hábito que yo tengo. Yo levantarme lo que ya hice entre dormida y me estrellé con todo, es colocar la ollita del café. ¿Listo? Entonces, o colocar la cafetera, como lo quieran, lo que lo quieran ver. Yo lo primero que hago entre dormida, hago lo que tengo que hacer de necesidades humanas y ¿dónde está el botón de la cafetera? Todo me prende. Entonces, es automático, eso es un hábito. Cuando tú asumes un comportamiento que yo el día lo comienzo con un café, esto obviamente es un desil. Entonces, hay personas que se levantan y pues obviamente hacen su yoga, su estiramiento, excelente, hacen pues digamos su rutina y siguen a la rutina normal laboral lo que tengan que hacer. Otras personas dicen, no, yo al final del día, pero es el mismo cuerpo cuando tú le digas, ya estamos como sintonizados. Es como cuando tú dices, bueno, empezó la novela, a mí nadie me habla, nadie me escuche, yo no existo, dentro de una hora y me concentro en la novela, no sé qué y hablo, o sea, estoy concentrada en la novela. Eso es un hábito. Cuando tú transformas ese espacio exclusivamente a esa actividad específica. ¿Me hago entender? ¿Vamos bien, chicos? ¿Qué son hábitos? Bueno, ya lo acabo de explicar, es como el modo de producir o conducir. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es que no se pueda, lo que pasa es que tenemos que ir a un ritmo que el cuerpo no lo vaya aceptando fácilmente, porque también sucede eso. Cuando le decimos, tienen que bajar 10 kilos, entonces yo mañana no como, y cerramos, y aguanté hambre todo el día, y te dio la gastritis, te dieron ganas de vomitar, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el error. Ahí está el error. ¿Por qué? Porque tú le dijiste de un extremo a otro extremo. Cosa diferente que tú le dijeras, voy a asumir el hábito de que le voy a bajar a tal cosa, y empieza, ta, ta, ta. Va a llegar en un punto, o un punto de equilibrio, o un punto ideal, que el mismo cuerpo te va a decir, ya no lo necesito, entonces ya no consumo café, ya no consumo azúcar, ya no consumo, y se mantiene uno. ¿Listo? Cuando yo digo mantenerse, no estoy hablando de la dieta, de la talla, o del peso. Sino me refiero de que como una fuerza de voluntad que el mismo cuerpo ya está restringiendo la necesidad o la carencia de tener eso que tenía extremo. Hay personas que decían, no, es que yo si no me como tres dulces al día, yo no puedo. Entonces, ¿dónde está como ese cuando empezamos como de los tres días, de los tres dulces, perdón, voy a comerme dos y medio, voy a comerme dos, voy a comer hasta que ya llega un punto en que o lo retira totalmente, o en su efecto, lo está eliminando a muy mínimo. Ya no eran tres diarios, sino era medio o uno o un diario. Depende pues al dulce, ¿no? Porque si, esa es otra cosa, que hay gente que dice, yo no como dulce, no como nada con dulce, el cuerpo lo necesita. O sea, créame que si existe algo porque el cuerpo lo necesita. Entonces, vamos a hacer algo, chicos, para que no se me corte, porque como está fallando el internet, nos vamos a, voy a dejar de compartir, nos vamos a desconectar ya de este, de este corte, de este video. Voy a buscarles, aprovecho. Ok, Lice fue la que estudió el VIH, excelente, Lice, ahorita en el tercer bloque, que yo termine lo de la temática, vamos a empezar con las, con las, con las enfermedades, si quieren, empiezo yo o empiezan ustedes, hablar cada una y la idea de hoy era eso, que todos, entre todos, diéramos como a conocer esas enfermedades que de pronto si las hemos escuchado, si hemos, hemos, hasta visto que las, las han padecido, pero pues que no tenemos como a fondo por qué se originan, de dónde se originan, qué están, qué están generando, cuáles son como esas sintomologías, patologías, de que digamos que se puede ir como evolucionando. Listo, bien, chévere, Lice por eso. Entonces, vamos a desconectarnos en este momento de este corte y nos volvemos a conectar nuevamente. Listo, ya nos vemos, chicos. Y les tengo el link de asistencia. En el chat ya está el link de asistencia y les recomiendo por favor, chicos, que traten de no abrirlo directamente, sino de pronto una página alterna con lo que está fallando tanto la conexión, que no recarguen también pues lo de la clase y pues pierden conexión fácilmente. Listo. Vamos a continuar mientras que los demás compañeros van ingresando. ¿Qué son los estilos de vida saludable? son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ámbito natural, social y laboral. Miren chicos, cuando estamos hablando algo que les quiero dejar claro, cuando estamos hablando de hábitos saludables no es solamente en la parte de salud, eso también aplica un hábito saludable es en todo, en todo, en la parte emocional, en la parte física, en la parte laboral, en la parte familiar, es, aplica en todos los hábitos, porque si tú tienes un hábito, porque es un hábito, créanme que sí es un hábito, si tienes un hábito de que compras problemas ajenos, pues obviamente, obviamente ahí donde tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? porque me estoy recargando de todo lo negativo, o sea, estoy recibiendo todo lo negativo, que me está, eso es un hábito, porque te estás recargando o tienes acostumbrado a tu cuerpo que tú recargas y aguantas y aguantas y aguantas y al momento de explotar, ahí es cuando vienen los ayayay, porque explotas de mala forma, explotas como no ves explotar y se ve reflejado en tu salud, en tu propio bienestar, ¿listo? En el hábito laboral, cuando tú, por ejemplo, das, pues no es que sea malo, la profesora está diciendo que pues no vemos más de lo que nosotros podemos, no, cuando yo me refiero a dar más de lo necesario es cuando vas en contra de tu fuerza física, cuando tú vas en contra, digamos, de tus propias capacidades y llegas a un punto que puedes colocar en riesgo a tu propia salud o a tu propio bienestar y ahí es cuando deja de ser un hábito saludable, cuando deja de ser un compromiso, entonces, para que lo tengan como presente. Lo mismo en el hábito personal, ¿saben? O sea, pues no es de mi incumbencia ni nada particular ni personal, afortunadamente, muy estable por ese lado, pero pues digamos en el ámbito personal, lo que tú permites se convierte en un hábito. si tú estás en una relación tóxica por decirlo de alguna manera y si tú te pones a analizar o haces un par en el camino y dices, no, pero es que prácticamente todas mis relaciones han sido como el mismo estilo, ya es un hábito, ya es una costumbre que tú asumiste y es un comportamiento que tú estás generando en tu propia vida. Entonces, sería como como re-evaluar y tenerlo como presente, ¿listo? y a veces también como nosotros reaccionamos, o sea, me refiero en la parte de personal que no es lo mismo, no es lo mismo cuando tú dices este, estoy, a ver, como qué ejemplos se los digo, que no se ve como tan golpeado, no ha pasado nada particular, simplemente pues dando ejemplos generales, cuando tú de pronto tienes como la costumbre, porque es una costumbre, eso es un hábito, eso ya, que lo convertimos como en una característica, pero una característica o una cualidad negativa, no positiva, porque es más lo que desgasta que lo que desgasta y resta que lo que suma y aporta. Entonces, cuando es saludable, cuando es un hábito, cuando nos suma y nos genera cosas positivas, cuando no, es realmente una conducta negativa y es lo que nos desfavorece a nosotros. Pues particularmente cuando, por ejemplo, le colocamos como siempre hablar en negativo, como la mala vibra, como, entonces ya cuando nos pasa algo bueno, será tanta belleza cierta, o sea, ya ni nosotros mismos nos creemos que nos ha pasado de pronto algo bueno por lo que venimos de esa costumbre, es hasta una costumbre. Entonces tú dices, no, yo, no, yo nunca me he ganado nada en la vida, bueno, pues siempre puede haber una primera vez. entonces son cosas como que básicamente es más en lo que uno programa aquí, que ejecuta aquí y proyecta así. Entonces, ojo con esa partecita, ¿listo? que son estilos de trabajo saludables, son las condiciones, hábitos y costumbres que hacen que la actividad se desarrolle, que desarrolle la persona, trabajo, ocupación, oficio, se realice en un lugar adecuado. Por ejemplo, básicamente para aquellas que me les quito el sombrero que son 100% amas de casa, esas personas trabajan hasta tres y cuatro veces más que nosotros mismos los que vamos y cumplimos una labor específica por la cual hemos sido contratados. Aunque yo soy 50-50, 50 de trabajo, 50 soy amas de casa, pero obviamente es muy desgastante porque hacer una rutina diaria con respecto a todas las actividades de casa es desgastante y a veces, por no decir que siempre, es muy desvalorada. O sea, prácticamente en fechas importantes es que por tu dedicación, por tu no sé cuánto, pero pues obviamente es muy desgastante. Ahí, cuando, profe, ¿y qué tiene que ver con el trabajo? Porque es que ese es el trabajo. Cuando yo hago de mala gana los trabajos o mi ámbito como tal no favorece, es que automáticamente yo voy a generar mayor impacto en todo lo que tenemos que hacer con la parte de mi bienestar. Yo, por ejemplo, si yo hago alguna actividad en mi casa, barrer, trapear, lavar, pero digamos el trapero no es el adecuado o vivo muy agachada o la lavada, qué sé yo, es mucha, bueno, en fin, cuando ya hay cosas muy recargadas, ahí es cuando ya deja de ser saludable. no quiere decir que es que ahora no podemos hacer aseo, por el contrario, es una actividad como todos y hace parte de la costumbre de todos, el que viva solo, el que viva acompañado, pues obviamente si uno barra y lo que trapea, bueno, es como lo ideal, si uno barra y lo trapea, si uno cocina, pues el otro hace aseo, atiende a los niños, qué sé yo, es como el entorno saludable que no va a generar bienestar individual, va a generar un bienestar de entorno que es lo que nos favorece a nosotros. Ahora, aquí es lo que yo voy, una persona que entra a un sitio, a un lugar y vea todo tirado, todo sucio, todo lleno de polvo, que no tenga por dónde pasar, pues obviamente se va a recargar de esa energía, por decirlo de alguna manera. Cosa contraria, que entra en un entorno donde esté limpio, todo adecuado, todo ordenado, se sienta como un ambiente agradable, es la persona cuando diga me siento bien, llegué por fin a casa, o sea, estoy en casa, eso afecta directa e indirectamente, porque tiene que ver con lo de los trabajos, porque es como la actitud que uno asume, uno llega al trabajo y dice, ya llegué, qué jartera, como yo voy a decirles a ustedes, ya me conecté con este grupo, qué jartera, dije, qué más, cómo están niños, para el contrario, o sea, hay que generar como ese ambiente, ese bienestar de agrado, ese bienestar saludable, porque es lo que tú vas a reflejar y lo que vas a reproducir por dentro, si me hago entender, tú puedes disimular muy bien, pero estás tan cargada por dentro de, para disimular, que dices, uy, tenía hasta gastritis, no les ha pasado que a veces se sienten tan incómodos en un sitio, que ustedes llegan a un punto que ustedes dicen, no, o sea, no, yo allá no vuelvo, no me gusta, el ambiente se siente pesado, no les ha pasado, y hacia eso le sumamos de que tenemos, de que tenemos todo en contra a nuestro alrededor, o sea, por ejemplo, yo no entiendo, a veces cuando he hecho las auditorías, yo llego a una empresa y me dice, por ejemplo, me dice, no, siga ingeniera a la oficina, y por aquí cajas, por aquí, y pase con cuidado, ingeniera, ellos, cómo trabajan acá, o sea, cómo trabajan en un espacio tan reducido y fuera de eso tienen cajas, tienen potes de comida, tienen, no, no, ya uno se acostumbra, tú lo has dicho, le generas una costumbre y crees tú que ese bienestar, pero lo que haces es recargar el cuerpo tuyo, la estructura como tal de tu organismo, ahí es cuando tú ya no logras identificar qué es saludable y que no es saludable. ¿Qué es un autocuidado, muchachos? Es un derecho que todos tenemos, pero también es un deber, perdón, es que tengo a la gente en mi sala, es un deber, digamos, que tenemos con nosotros mismos, para nuestra familia y para la comunidad, por ejemplo, pues yo no sé, yo pensaría que yo le puedo decir, oye, bañate cuando tú no tampoco te bañes, o sea, es un comentario fuera de base, pero si vamos a algo muy fogosamente decirlo, que tú no le puedes decir a tu hijo, oye, bañate, cámbiate cuando él está viendo en ti, que tú no te arregles, que tú, también cometemos el error, y decir, pues yo para qué me arreglo si yo me la paso en la casa y no, yo para qué me voy a cepillar y ahí es donde va, eso es más amor propio, es más bienestar propio que lo que yo pueda reflejar, más allá de lo que no pueda reflejar, que es desarreglada, maloliente, etcétera, de ahí no me van a bajar, pero tú cómo te sientes contigo mismo con ese entorno, por ejemplo, cuando tú dices, divina esa señora, ¿no? por no decir otra cosa, míre ese cuerpo, no, yo qué voy a, ¿por qué no? ¿tú qué sabes? Pero si tú asumes y una vez programas tu mente, yo no puedo, yo soy así, yo soy fea, no sé qué, eso es hábito saludable, eso sí es hábito. ¿Cuándo, cuándo es un estilo de vida? Cuando tú haces el cambio y se convierte en un estilo de vida y tú dices, sí puedo y he conocido casos. Tengo una gran amiga del colegio que en el colegio era, por decir algo, el punto de bromas, por decirlo muy decentemente, créanme que el punto de bromas, o sea, la broma pesada, la broma no pesada, el chiste del día, el chiste de la semana, el chiste del paseo, estuviera o no estuviera, créanme, estuviera o no estuviera y la típica, sí, que nos grabamos y no sé qué, pasaron los años y ella dijo, listo, la típica, cada quien cogió su rumbo, ella se fue para Bogotá a estudiar, se radica en Bogotá y dijo, asumí hábitos que me cambiaron el estilo de vida, cuando hicimos el reencuentro, créanme que nadie le creíamos ni incluyo que era ella, por todo el estilo de vida, no es de que se volvió fitness, no es de que se operó, nada, simplemente cambió hábitos que teníamos en el colegio que le daban, lo que decimos comúnmente acá en Cúcuta, daban papaya para que generaran bromas y demás, cambió los hábitos, ella no se arreglaba, ella llegaba con unos dudos en el cabello, literal, se le veían los nudos, o sea, que yo creo que literal le colocábamos una peineta y la partíamos, y eso que no era como el afro, por ejemplo, así como la profesora, sino era cabello liso, lo usaba, lo usaba cortico, pero pues el nudo era siempre así, entonces, cosas que de pronto no tengo por qué nombrar y no vienen como al caso, pero eso es a lo que yo quiero llegar, nunca, por ejemplo, bueno, uno de mujer, me perdonan los hombres, pero una mujer te da como que, pues, digamos, el brasier, le queda como en su, no, ella la tira por acá, o sea, era muy, hasta que llegó un punto que hizo un cambio y en su vida dijo, no, no más, o sea, no va a ser como el punto de atracción, no lo voy a hacer por los demás, lo voy a hacer por mí misma y empezó a coger hábitos, empezó a tener como ¿por qué no? digo, pues ella lo cuenta, se metió a asesorías, el cuento y chévere, o sea, hoy en día es un chusquísima, nunca es que ha sido fea, sino que escondía su belleza, porque yo soy del pensar que nadie en el NFL ni simplemente, pues, es como el que, después de lo que uno tenga todo el mundo, hasta el más feo tiene su gracia, entonces obviamente es eso, entonces ya empezó como a, ya empezó a no decir, ya hace muchos años porque ya tenemos harto de estar graduados, pero empezaba como a asumir y nunca es tarde, nunca, nunca, nunca es tarde, o sea, es decir que, es que yo ya tengo tantos años que me voy a poner yo a adelgazar, ¿usted qué sabe? No, es que a mí ya nadie me volteó, me voltea a mirar que usted qué sabe, para cada sartén hay una arepa, pero no es, no lo haga por otra persona o no lo haga por, este, el que dirán, hágalo por su propio bienestar y hacia donde usted quiere llegar, eso es estilo de vida, cuando usted dice mi propósito es este y voy a asumir este hábito, ¿listo? Por ejemplo, a mí, cuando nos hicieron, me voy muy puntual, para que vean que no es toda la parte física de la persona se fue y nos va a decir que no, pues hay que cambiar, no, no hay que gastar todos los días en salón de belleza y nada por el estilo, es simplemente saber la gran diferencia, ¿cuándo debo tomar, asumir un hábito que me genere un bienestar que me va a llevar a un estilo de vida saludable para mí y para mi entorno? Pare de juntar, esa es la cadena como tal a lo que yo voy. Puntualmente, como yo les dije la semana pasada que lo hablábamos de las enfermedades, pues digamos en mis extámenes o mis controles, yo fui una de las que salí como con más propenso o un grado más propenso de de pronto repetir la enfermedad de mi padre que en paz descanse por herencia, porque hay unas enfermedades por herencia, entonces, porque yo estaba como en el mismo ritmo, ¿qué fue lo que dice? No dejé mi estilo de vida, no he dejado mi estilo de vida, pero sí asumí hábitos saludables, entonces, a eso a lo que voy, ya sé que sufro la digestión, entonces trato como de controlarme sin dejar de comer, simplemente pues ya me controlo en el sentido que si supongamos, hoy me comí un charron, entonces yo sé que ya mañana o domingo pues no me voy a comer, qué sé yo, tres veces lo que me comí y voy a dejar el charron porque no lo voy a digerir, entonces trato como de decir, no, listo, entonces la hamburguesa de mañana nos la voy a cambiar por una tostada, o sea, es un decir, es equilibrar, es manejar un equilibrio que beneficie obviamente a nuestro bienestar, algo de lo que me decían, algo de lo que me decían, debe dejar el café, me dije no, prefiero enfermarme pero no dejar el café, yo no dejo el café, pero sí asumí el hábito porque yo era los que me sentaba y divinamente hablando contigo con cualquiera de ustedes me podía tomar divinamente tres y cuatro tazas de café, literal, eso sí sin azúcar porque me encanta sin azúcar, no porque me la hayan quitado sino que me encanta el cerrero, entonces divinamente, ¿qué se asumí como hábito? empecé a bajarle, le dije no, tampoco, y ya voy en tres, me tomo tres diarios y para mí eso es un, es un como un logro, o sea, de no creer, porque yo era muy, soy muy cafetera, o sea, el solo hecho de que yo pase por un Juan Valdés o pase por alguna tienda y como que recién he hecho, pero ya mi hábito, no, son tres, obviamente mis buenos tres, ¿no? no lo voy a decir mentiras que se puede decir que por la dosis puede decir no, pero me voy a hacer trampa, pues sí, no lo voy a negar, mis buenos tres, pero son tres, a diferencia que yo me podía tomar dos hay quince chiquiticos que si los sumamos vendría siendo como seis grandes, entonces, si me hago entender, es eso, asumí un hábito saludable para obviamente llegar a, a generar un estilo de vida, voy, gracias a Dios, mis controles han salido muy bien, nunca he sido enfermita, por decirlo así, gracias a Dios, pero ahí voy, otra cosa que puede, que puede generar, entonces, son las diferentes actividades, por mi otro ritmo de trabajo, mi anterior ritmo de trabajo, cuando no existía nada de esto, era demasiado estresante, y a raíz de eso, yo perdí la hormona que se genera, como esa estabilidad, que nos ayuda como a, se me escapa ahorita, la que hoy, esa es mi enfermedad, la que les traigo hoy, la que pues, es una enfermedad, pero yo no la veo así, es como una condición médica, yo la veo, es como una condición médica, que a mí se me generó, a raíz del estrés, se me generó el vitíligo, entonces, si ustedes de pronto, toman un capturado, de la, de la, de la pantalla en ese momento, y de pronto la acercan, alcanzan a ver que se me, por más de que esté un poquito maquillada, por la base que uso, pero, porque soy muy blanca de por sí, no se me nota mucho, pero a mí me empezó, en la parte más delicada, para otras mujeres, que es el rostro, pero, aprendí también a generar, un hábito sobre, se quiere mejorar, o lo quiere parar, cálmese, relájese, disfrute, y no se estresen, complicado, ¿no? Uno como docente, manejando grupos de 40, 45 estudiantes, 4 diarios, 12 horas diarias, vayan sumando, calificación semanal, vayan sumando, rol mamá, rol esposa, compromisos personales, deudas que no faltan, problemas que no faltan, como que ahora, pero si se aprende, si se logra, si se puede, cuando tú, te tienes que ver, a mí me pasó, me tuve que ver muy, al punto de un colapso, por decirlo así, o sea, de un colapso, no, no creo que esté siendo una imprudencia, contarles, sino, para descontextualizarles, muy puntualmente, a lo que yo me refiero, y dije, no, no más, o sea, yo sí quiero llegar a ver a mi hija, y si Dios lo quiere, mis otros hijos o nietos, qué sé yo, crecer y verlos desarrollarse, no, hago un par en el camino, ¿qué pasó aquí? o sea, un fin de semana, para mí, estar encamada, o sea, para mí es mucho, o sea, mucho, no era capaz, el cuerpo no me respondía, ni la cabeza, ni el cuerpo, nada, o sea, como que mi mismo cuerpo me dijo, o para, o para, yo listo, ya aprendí, y ahí voy, entonces, ya sé que trabajo hasta cierta hora, de tal hora a toda, es para mí, solita, no hay nadie en la casa, no hay nadie en el apartamento, chao, es para mí sola, ahora rato esposa, rato mamá, lo demás no importa, o que así, o sea, ahí vamos, sí se puede, pero con hábitos saludables, que no genera un estilo de vida, todo en la vida hay solución, todo en la vida se puede organ, se puede como llegar como a un punto de solución, cuando le damos tiempo, lo malo es que estamos en un ritmo de vida acelerado, y creemos que, ya hoy tenemos el problema, ya lo queremos solucionar, eso es lo que nos hace falta, aprender a asumir, que todo es a su tiempo, todo es como cuando debe ser, no cuando lo queramos ser, bueno, en fin, espero que me hayan entendido como el ejemplo, y qué pena, pues para no colocar a nadie de ejemplo, prefiero colocarme a mí misma de ejemplo, y que no les haya molestado. ¿Qué es la salud laboral? Pues la higiene personal, que es el baño, el diario, ojo chicos, mire, muchas veces, porque lo he escuchado, aunque no lo crean, hay trabajadores que dicen, es que yo no me baño cuando me vengo, porque es que yo sé que yo voy a tener una mamá sucia, entonces prefiero bañarme cuando llego a mi casa, perdón, créanme, créanme que han habido trabajadores, y nos ha tocado retirar trabajadores de los puestos de trabajo, porque parece que yo asesoro la parte de salud ocupacional, porque pues obviamente el ambiente laboral es muy pesado, es que la salud ocupacional no solamente, es de que tú cumples una función, cumples con equipos de protección personal, no, también está la interacción, clima organizacional, bienestar común, la interacción social, entonces de nada sirve que tú digas, hola, buen día, y la persona de al lado ni te voltea a mirar, y te diga, con tres piedras en la mano, no, cuando rechazamos las pausas activas, cuando creemos que todo es negativo, y no positivo, o sea, como no vele como el lado bueno, a las cosas, eso es salud laboral, cuando hacemos algo por obligación, o por omisión, y no por gusto, y no por agrado, yo lo decía, o siempre lo trabajo en servicio a gente, que la gente dice, dice, que a veces suena como muy cruel, porque como lo planteo, que le digo, si usted no trabaja, no lo haga, no lo haga, a mí me lo decían, algún momento, mi pareja me decía, si estás muy estresada, pues renuncia, renuncia, no dictas más clases, ya te dedicas a la niña, al hogar, a las cosas, no sé qué, no, a mí me encanta, yo amo ser docente, soy ingeniera industrial, pero me encanta ser docente, creo que lo hago bien, que me conecto con mis estudiantes, y el día que a mí me lo quiten, es porque ya, qué sé yo, ya el de arriba dijo no más, de pronto, y ya es, ya digamos, a veces uno dice, ¿será que sí? ¿será que no? Porque pues obviamente uno tiene proyectos de vida, entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está mi bienestar laboral? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Que diga, hasta aquí, sin colocarme en riesgo, esa es la salud laboral, cuando yo logro conseguir un punto de equilibrio, trabajo en lo que me gusta, hago lo que sé hacer, lo hago con agrado, y doy resultados, y no estoy colocándome en riesgo, no lo hago por necesidad, obvio que va a haber una necesidad, siempre, siempre, el hecho de que yo sea docente, que me engante, no quiere decir que voy a regalar mis clases, obvio que, siempre va a haber una necesidad, y sobre todo económica, a lo que yo voy es, digamos, la necesidad de que, de que, de que lo, porque sin esto no como, es un decir, me explico mejor, o sea, es que me toca, no te toca, puedes buscar un trabajo en lo que te guste hacer, no sé hacer nada, es diferente, no has tomado un estilo de vida, o un hábito que te pueda desarrollar un estilo de vida, no quiere decir que quiere ser estudiado, muchas personas han sido formadas empíricamente, pero han buscado procesos diferentes, que puedan certificar esa experiencia, entonces, ojo con esa parte, o sea, hoy en día, son muchas excusas las que nosotros no nos metemos como por no mejorar, no, es que yo que voy a aspirar, no, es que como yo soy, el solo hecho de ser persona, ya es muchísimo lo que uno vale, o sea, ya no hay poder humano, no hay precio, que puedas tener ese punto de comparación, ¿listo? Preguntas, comentarios hasta aquí, no hay señores, ok, ¿vamos bien? ¿Les ha parecido bien? Recordarles lo de la asistencia, por favor, me avisan si, si, espérate, hay dos en el chat, vamos a ver quién me han escrito, sí, profe, me ha pasado, ok, ninguna, ninguna, Yaciri, ¿me aclaras? Ninguna duda, todo claro, o que ningún link te ha abierto, de la asistencia, disculpa que te pregunte, bueno, mientras que Yaciri me contesta, continúo, y ya para terminar, son como los tips que normalmente, pues, ¿cuáles son las actividades, chicos, hacer actividad física? ¿Qué les gustaba a ustedes de pequeño? Profe, me gustaba correr, pues, voy a hacer un parque a correr todos los domingos, empiece a educar el cuerpo, nunca es tarde, ponga a subirse, a bajar la escalera, profe, y si yo le contara, yo me montaba en palos, pues, sígase montando en palos, vaya monte, se salte, brinque, coja un cable, y empiece a saltar, pero haga una actividad física, actividad física, profe, me gusta bailar, ponga música de la que le encante, y póngase a bailar 10 minutos todos los días, baile el reggaetón con la nieta, con el hijo, el esposo, no sé qué, haga el stripper, qué sé yo, pero listo, y usted empieza a educarlo, y cuando usted se ve, hola, ya no me duelen los brazos, oye, ya no me duelen las piernas, vea, eso le quiere decir que le está dando respuesta al cuerpo de forma positiva, oiga, gracias, me está dando movimiento, pero, ¿cuál es su ejercicio? no, profe, pues, yo, hago lo que tengo que hacer en la casa, almuerzo, me hago la noche, y saco la silla a la puerta de la casa, y me siento toda la tarde ahí con la vecina, y por qué no se pone mejor a saltar, en vez de hacer ejercicio de la lengua, ¿no creen? entonces, hacer actividad como tal, ejercicio, con la misma vecina, váyase a caminar todo el barrio, así sea levantar más chismes, pero váyanse a caminar, o sea, ojo con eso, espera, el chismoseo, depende de qué tal esté la vecina, profe, a ver si lo he motivado a uno o no, me hiciste reír, ¿ese quién fue? a ver si le doy con la voz, ese fue que, adivine, adivine, profe, dominas, no, Walter, 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 ese fue Walter, al final, ese rolito como Walter, ¿cierto? sí señora, sí señora, ok, 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 listo, ya te lo envío, vamos a ver si me lo copio aquí mismo, o sí, creo que sí, ya lo acabo de enviar, ¿quién más me escribió? el link, Daisy, ¿no te sale el link? el link, el link, el link, listo, todos el link, y Yaciri, ninguna duda, perfecto Yaciri, listo, gracias, ya les acabo de enviar el link, ¿les aparece? porfa, me confirman, ok, listo, Judy, gracias, entonces, mi viso, entonces, como dice Walter, vámonos a mirar a la vecina, siempre y cuando la vecina esté buena, pero no importa, si no esté buena, póngase uno, uno, no mire para ese lado, y usted comienza a caminar, entonces, le pongo a la vecina de más adelante, sí está interesante, entonces, ojo con eso, con la excusa de decir, voy a pasar por la casa de la vecina simpática, camine un ratito, y más que, por cierto, Walter, me voy a poner bueno para que la vecina me vea, también, también, muy bien, Walter, excelente, puede ser, puede ser un hábito, tu meta, cuál es, que la vecina me vea interesante, pues listo, siempre me aviso, con el gordito, pues me voy a dejar, a bajar el gordito, y me voy a empezar a caminar, y ya, uy vecino, en el centro de deporte, claro que sí vecina, pues ahí vamos, entre vecino y vecino, ahí vamos mejorando el estilo de vida, Walter, por cierto, tú también eres docente, feliz día, aprovecho también, dos, gracias, vale, con gusto, espero que sea, son de broma, espero que tú seas como de este combo, de los profesores chéveres, y los profesores buena gente, buenos, y no de los malos, molestando, gracias, mantener un peso, mantener un peso adecuado, chicos, miren, no es tanto por estética, pero si hoy en día, es por salud, ¿saben sobre todo por qué? que no las currieron, vea, porque, ¿cuál te me colaboraste con el audio? ¿te lo dejaste activado, porfa? Ya sé, uy, espérenme un segundo, yo me acuerdo de algo, ah, sí, pensé que no estaba grabando, y yo, ay, listo, chicos, con respecto a lo que estábamos hablando, de lo del peso, hoy en día ni siquiera, ya vuelvo a compartir, pero para explicarles esa partecita, algo que quiero que tengan presente, cuando estamos hablando del peso, ni siquiera es por estética, sino es por salud, porque no es lo mismo, cuando los alimentos que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, que nosotros, pero es que es el mismo, manzana, parada, puede que sea así, pero los mismos cultivos, los mismos conservantes, han ido incrementando, o sea, es más, hoy en día comemos más comida chatarra, que prácticamente comida, que realmente tenga esas proteínas, que nos necesitan, a veces ni siquiera los estilos de bebidas fitness, de que dicen, no, es que yo soy vegetariano, y solamente como no sé qué, no, ojo con eso, porque esos mismos batidos, esos mismos, bueno chicos, salió el letrerito de los 10 minutos, ya saben cómo es la metodología, nos desconectamos, y nos vamos a conectar, entonces, si me refiero a los componentes, a la constitución como tal, de los alimentos, no son los mismos, ya vamos a llegar a un punto, que prácticamente todo va a ser sustituido, o sea, ya no vamos a hablar de la manzana, de la pera, sino del concentrado, o sea, y el solo hecho de que tenga la esencia de manzana, o la esencia de pera, prácticamente, ya por lógica, va a tener conservantes, entonces, ojo como con esa partecita, porque muchas veces, por la mala alimentación, o el tipo de alimentación, es que también se pueden generar muchas enfermedades, ¿listo? retomo para compartir el último pedacito, para que al iniciar el otro corte, ya prácticamente se va a empezar a socializar las enfermedades, llevar una alimentación, dieta balanceada, lo que yo les decía, para mi dieta, si me preocupes, para usted que es una dieta, para mí es saber comer, si te quieres comer un chicharrón, cómetelo, pero no es el chicharrón familiar, sino cómete un chicharrón, aunque te digas una porción de chicharrón, ¿quiero comer frijoles? ¿listo? pero es que el lado ya no, una porción de frijoles, y trata como de no recargar tanto, en una misma comida, tantas cosas que sean difíciles de digerir, ¿listo? entonces, ojo como con esa parte, controlar y evitar el estrés, se los digo por consejo, o sea, créanme, o sea, no es nada fácil, porque llega uno, uno puede llegar a sufrir crisis, no de emocionar, y de volverse loco, sino de que no se sabe controlar, porque a mí me pasó, entonces, si es verdad lo que dicen, que el estrés es enferma, si es verdad, el estrés es enferma, el estrés puede llegar muchas veces, el organismo a un punto, de que tú mismo no lo sabes controlar, o sea, te puede llegar a dar un ataque de ansiedad, un ataque de nervios, de muchas reacciones que uno dice, pero ¿qué me está pasando? ¿por qué no me controlo? entonces, ojo como con esa partecita, promover y verá porque su ambiente de trabajo sea agradable y seguro, así tú recibas cinco piedras, tú respondes de forma agradable, siempre en positivo, porque no es para la demás persona, es para ti mismo, y te lo digo por experiencia propia, tú puedes llegar y, hola, hola, buen día, buen día, buen día, ¿cómo está? de esta, se cree, pues la saludable, no importa, o sea, omita, omita, omita eso, pero usted está alimentando de su bienestar, está alimentando de su organismo, está alimentando de su estabilidad, o sea, usted cumple con generar buena vibra, ya lo demás, pues el que se enferma es la otra persona, que no lo quiere recibir de esa manera. ¿Cuáles son las acciones como proteger? Asistir al control médico, peróricamente, yo era una, que para ir al médico me tocaba prácticamente que me arrastraran, aprendí que por lo menos, cada seis meses, de una a dos veces, y más en el caso uno de mujer, después de cierta edad, hay que hacerse unos controles, entonces, ahí va, asumir ese hábito. Dos, evita el consumo del alcohol y del cigarrillo, pues, el cigarrillo puede ser nunca, nunca, gracias a Dios, sí lo probé, obviamente, como todo, en el buen sentido de la palabra lo digo, pero pues nunca fui amante, eso me fastidia, llegué a cogerle como fastidio a eso, entonces, pues la verdad, evito más bien estar como cerca a esos ámbitos, y el alcohol, pues no se va a decir, ay, la profe no, pues la santa, no, si me tomo los míos, pero pues obviamente, eran otras épocas, aquellas, como decía, tiempos mozos, que uno aguantaba, entonces, ya, pero aprender de pronto, pero es que si tú dices, mañana, tarde y noche, yo tomo, mañana, tarde y noche, le genero alcohol, acuérdense que el alcohol como tal, es un etílico, y el cuerpo se demora en expulsarlo, ahí es cuando estamos fácilmente deshidratando internamente nuestro cuerpo, ojo con eso, y si es fumador, abusa del alcohol o consume sustancias, pues busca la ayuda propia, porque pues, no es solamente el desgaste del entorno, el desgaste físico, el desgaste emocional, sino prácticamente el desgaste de su vida, si es como su proyecto de vida, desgastarla, es muy, como ilógico, tenerlo como por ese lado, no creo que, que alguien aquí de los presentes, quiera como decir, este, no, si es que yo, de vez en cuando me pongo mi porro, yo le dije, sí, pero usted, ahí siga que de vez en cuando, usted sabe las consecuencias que genera ese porro cada cuanto en su cuerpo, o sea, si usted tenía un ciclo de vida, es decir, de 90, ya lo ha reducido a 60, 70, y si a eso le sumamos que no se cuida, que no tiene hábitos saludables, a eso mismo le podemos subir que, si llega a los 50 es un milagro, entonces a veces, nos queremos como acelerar, agregándole cosas que no, no suman, sino que nos restan, hasta aquí llega nuestro, yo le decía, ay, si lo tiene, todo me tiene, lo tiene, si lo tiene, si lo tiene, y por favor, se te activó el micrófono, gracias, bueno chicos, hasta acá sería, pues la temática, que les tenía preparada, para hoy, que era la parte de, la última parte, que era lo correspondiente a hábitos saludables, fue muy puntual, porque es más del comportamiento humano, más de lo que tú puedes hacer por ti mismo, por tu entorno, por tu bienestar, por, por tu estilo de vida, por la forma, también hay personas que dicen, no, porque yo soy más sana, no tomo, no bailo, no, pues para qué viviría uno, pero de pronto, dentro de esa misma, que tú tienes el concepto de que eres muy sana, de pronto tienes comportamientos que no es que te suman mucho, porque también podemos llegar al otro extremo, entonces, ojo como con eso, la idea es como buscar un punto de equilibrio, vamos a hacer algo, nos vamos a desconectar, y nos vamos a conectar, y iniciamos a hacer la socialización, de cada uno, pues de los que están acá presentes, nos demos como, como esa opinión de sobre el hábito saludable, y empezamos con la socialización de las enfermedades, ¿les parece? Que me hagan así, que me confirmen, por favor, me alcen la manito, ¿listo? ¿Están todos de acuerdo? Pues no sé, pero sí estoy de acuerdo. Listo, perfecto, válido, entonces ya nos vemos, nos desconectamos, y nos volvemos a conectar, ¿listo? Ok, ok. Listo, mis niños, entonces retomamos, y les cedo la palabra, a quien, quien de los compañeros quiere compartir, qué es para ustedes un hábito saludable, cuáles son esos hábitos saludables, de pronto, que actualmente, o de siempre, han, han, han trabajado, o han implementado, a ver, ¿quién quiere participar? Quedó clara la temática, de qué es un hábito saludable, desde cuáles puntos de vista, lo podemos determinar, para hacerle como una retroalimentación, recuerden que el hábito saludable, es como el comportamiento, que genera, una, el accionar diario, de nosotros mismos, Yaciri, te voy a apagar el micrófono, por favor, listo, que se puede, que se determina, en todo lo que tiene que ver, la parte emocional, la parte física, la parte laboral, la parte familiar, o sea, en cualquier entorno como tal, aplica, ¿qué es lo que aplica? Cuando tú generas una conducta, que es lo que tú proyectas, por medio de un movimiento, o lo, o, o un actuar, para que no lo crean, que todo es movimiento, sino digamos, si te asumes algo negativo, eso es lo que tú vas a generar, un hábito, totalmente negativo, si tú generas una actitud positiva, de que, pues, no es exagerando, pero, sin importar las circunstancias, como que mantengamos la calma, eso, busca como el bienestar de nosotros mismos, ¿listo? Entonces, bueno, ya con ese como, ese cierre, ¿quién quiere como opinar? A ver, ¿qué piensa de pronto Blanca, Judy, Carol, Yasinis, ¿qué creen ustedes que son hábitos saludables? ¿Quién me dice un hábito saludable que, que tenga, profe, yo tengo un hábito, o de pronto, tengo una costumbre que debo quitar, ¿por qué no? Y entre todos le decimos, mire, ¿por qué no hacer tal cosa? Les di muchos ejemplos, de los que yo hago. Profe, es que tú hablas, de hábitos saludables, si se refiere a nosotros, pero si, por ejemplo, estuviéramos ya, en la esfera del trabajo, nosotros a veces, bueno, si le damos la charla a los trabajadores, y le decimos, venga, sí, tiene que cuidarse, no sé qué, pero a veces ellos no se cuidan, entonces, ¿qué hay que hacer desde la organización? Pues, crear justamente, perfecto, me encanta esa pregunta, hay que crear esos espacios, de hábitos saludables, para los empleados, hoy en día, por ejemplo, las EPS, les ofrecen a las empresas, y a las organizaciones, actividades físicas, o actividades lúdicas, para poder incentivar, ese tema del deporte, porque uno sabe, que las personas, a veces se les olvida, entonces, se puede colocar, dentro de un espacio laboral, para que no se les olvide, un cierto tiempo, como también, unas pausas activas, y llevar el registro de eso, que después nos puede servir, incluso para cuando tengamos, alguna revisión de parte. Y eso lo hacen ustedes, esas son las actividades, como tal, como, afuera cuando hablábamos, en módulos anteriores, que yo, desde que me hacían la pregunta, profe, nosotros como tal, podemos firmar, no es que no puedan firmar, claro que ustedes, ciertas actividades, como la que acaba de hablar, y contextualizar, Walter, que lo ofrecido por la intervención, sí lo pueden hacer, llevar como ese registro, como esa Z, donde digan, cada cuánto hacemos la programación, por ejemplo, mire, en una empresa que estoy auditando, en este momento, hoy, ellos trabajan de lunes a sábados, y hoy como tal, solo trabajaban, hasta las 11 de la mañana, y de 11 a 5, iban a hacer una capacitación, y aparte de una capacitación, le iban a hacer una actividad, de hábitos saludables, entonces iba a ir la Cruz Roja, que en la capacidad, de los primeros auxilios, les tenían programado, este, un baile, que era, que se va a convertir, en un tip top, para las redes sociales, de la empresa, y fuera de eso, les tenían como, el famoso picado, que le hicimos acá en Cúcuta, que es como el, el fútbol de micro fútbol, el juego de micro fútbol, perdón, que son de banquitas, el de calle, el de, ni siquiera una cancha, sino ahí mismo, en un espacio, donde lo hay, iban a jugar como, de canchas, de picaditos, de 3 por 3, entonces, esos son los hábitos saludables, y ahí donde, ellos previamente, durante la semana, tuvieron como, una pequeña evaluación, que la, el técnico de salud ocupacional, fue y les hizo, entonces, ellos ya, ya tienen identificados, cuánto no tienen una, un estado físico bueno, cuánto no, y ya les tenían como, programadas esas actividades, de acuerdo a ese, a esa, digamos, esa condición física, entonces, ahí le complemento, lo que decía Walter, pero excelente, eso es lo que tienen que llegar a hacer ustedes, Sí, igual no solo actividades físicas, sino también, motivaciones, como la tarjetita, el recordarle el cumpleaños, todo eso genera, como bienestar, en los empleados, de las organizaciones. Así no lo demuestren, pero sí funciona, el solo hecho, de que ellos se vean la foto, vea pues, hoy estoy de cumpleaños, y me pusieron la foto, en la cartelera, de la entrada, súper, vea pues, recibió un mensaje, chao, que sea un mensaje, chao, del gerente, de que feliz cumpleaños, excelente, eso motiva, eso también es bienestar, es cuando tú, lo que yo les decía, la parte emocional, acuerden que todo esto, es una maquinita, entonces, lo que usted programe, y lo que usted guarde aquí, es lo que usted va a generar en el resto, si a usted apenas le digan, está enfermo, y dice, ya, me morí, me morí, me morí, pues, se murió, porque pues usted ya, le está diciendo al cuerpo, no funcione más, ya, vámonos, ya, o sea, me voy a descansar ya, cosas con tal que yo voy a dar la lucha, no sé qué, no es fácil, y ya lo vamos a ver como con todo lo de las, lo de las enfermedades, se van a dar cuenta de que son sintomologías diferentes, son signos diferentes, hay signos invisibles, o sea, que nunca, dan señales, sino ya cuando está muy avanzada como tal la enfermedad, y es otro tipo de proceso, y otro tipo de hábito que se debe asumir. Gracias, Walter, ¿quién más? Uy, se me fue, se me escaparon muchos, veo muy poquitos. A ver, les dije que le iba a preguntar lo de la enfermedad, alguien corriendo. Tengo sino 11. Bueno, a ver, ¿quién más? Se me fue Stilson, que siempre, siempre comparte, y el que trabaja con mineros, para que nos contara, nos contara cómo es el bienestar por allá, que les hacen a los trabajadores. De pronto, Angélica, Lice, la que siempre, Tamara, las que siempre participan, a ver, ¿qué hábitos saludables creen ustedes que manejan? No, ese silencio, me preocupa el silencio. Bueno, ¿ninguna? Bueno, chicos, entonces, antes de pasar a lo de, a lo de la, lo de la socialización de las, de las enfermedades, voy a hacerles una, una aclaración con respecto al taller de esta semana. El taller de esta semana, es súper sencillo, y me parece muy práctico. Van a ser ustedes, ya tienen la información, de la investigación previa, que hicieron sobre las enfermedades, de libre escogiencia de ustedes, ¿cierto? A estas enfermedades, ahora le vamos a crear, una línea de tiempo. Para los que no sepan, ¿qué es una línea de tiempo? Es simple, es aquella línea, donde nosotros vamos, vamos, este, vamos ubicando, los diferentes aspectos, o las diferentes, con sus respectivas fechas, y por qué no, personajes, que van generando la evolución de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, que alguien diga, yo hablé sobre vitíligo, y el primer caso se dio a conocer en 1985, por tal, y de ahí pasaron tantas décadas, y la evolución que hubo, es hasta la actualidad. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer, el primer punto, el taller cuesta de dos puntos, el primero es realizar una línea de tiempo, con base, o con base, o a raíz de la información ya investigada, de la semana tres, que fue el escrito sobre alguna enfermedad. ¿Listo? O sea, que no tienen que consultar una nueva enfermedad, sino con esa misma enfermedad, ahora van a rescatar los diferentes aspectos. Hola, Julio, buena tarde. ¿Cuál es tu consulta? Hola, profe, buenas tardes. Qué pena, no había podido entrar a la clase, porque venía viajando. Ok, Julio, tranquilo. Listo. Julio, tú hiciste la investigación sobre las enfermedades. Estuve analizando una, pero no la he terminado. Dale, no te preocupes. Igual, recuerden también que el plazo máximo para la entrega de todos los talleres, esta está el miércoles al mediodía. Miércoles al mediodía. Porfa, aprovechemos a los que están como atrasaditos o pendientes por envío de alguna evidencia, que este puente, este lunes puente, que de pronto es como el cese de actividades, o sea, me refiero a que no tenemos tanta rutina cotidiana, colocarse como el día, para el día miércoles, y que alcancen a quedar todos con notas, y pues no, no sean, listo, Tamara, si quieres empezamos contigo. Este, para el miércoles como tal, ¿listo? Y el segundo punto, lo voy a conocer a todos, porque me van a tener que hacer un collage, donde ustedes, para los que no sepan qué es un collage, es una secuencia de fotos, donde todos ustedes me muestren cuáles son sus hábitos saludables. Profe, me gusta bailar, pues tómese fotos bailando. Profe, yo salgo a trotar, tómese fotos trotando. Profe, yo hago abdominales, yo voy al gimnasio, tómese fotos, fotos en el gimnasio, pero que realmente sea un hábito suyo, que sea un hábito suyo, no por quedar bien con la profesora. Un hábito. Profe, mi hábito es hacer abdominales y leer. ¿Listo? Dale, ¿cómo lo haces tú? Y te tomas la foto. Mínimo son cuatro fotos. ¿Listo? Y lo hacen consecutivo. ¿Cuál serían como dentro de su rutina, sus hábitos normales saludables? Claro que sí, Angélica. Profe, disculpe la pregunta. Hola, Yaciri, buena tarde. Buenas tardes, profe. Feliz día. Gracias. Profe, y si uno no tiene hábitos saludables, porque yo le soy sincera, profe, yo ni hago ejercicio, ni hago dieta, yo no hago nada. Ay, anda niña, no me voy a hacer nada. ¿Listo? Entonces, terrible. Entonces, hagamos, entonces te la cambio, te la voy a, te la cambio. Aquellos que no tengamos de pronto una, entre comillas, una ruta, una rutina, perdón, estipulada como un hábito saludable, cámbienlo por un hobby, pero un hobby que a ustedes les guste, que de pronto, de pronto no, que ustedes sepan que les va a agregar, porque acuérdense que ustedes van a llegar a las empresas, a mirar y aportar hábitos saludables y acciones de hábitos saludables que sean corporativos, o sea que sumen más no que resten. ¿Listo? Entonces ahí te la cambié. Si te gusta bailar, dale. Entonces, colócate tu buena pinta de baile y ponte a bailar. Si te gusta saltar cuando pequeña, me imagino que todos en algún momento hicimos algún deporte, baloncesto, qué sé yo, algún deporte como tal. ¿Listo? ¿Válido, Yasiris? Yasiris. Ok, mientras que Yasiris me responde, le voy a dar la palabra Angélica. Angélica debe desconectarse, pero quiere participar con su enfermedad. Con gusto, Yasiris. Listo, Angélica, te escuchamos. Sí, Rigo, si puedes prender la cámara para conocerte. No, es que estoy en el trabajo. Ah, no, perfecto. Entonces, por eso yo decía que sin la cámara prendida. Bien, pues, cuéntanos, ¿cuál fue tu enfermedad? La hidrocefalia. Ah, ok, cierto. Listo. Para los que no saben qué es la hidrocefalia, cuéntanos qué es. Es la acumulación de líquido dentro de las cavidades del cerebro. El líquido cefalorraquídeo se acumula y hace que el espacio del cerebro aumente. Sí, señora. ¿Cuáles son como esas etapas o cuáles son esos aspectos que, digamos, que se pueden generar esas, o sabes por qué se agrandan como tal esas células como de los espacios del cerebro? Sí. La presión del líquido se produce a causa de la, que produce la hidrocefalia puede dañar los tejidos del cerebro y provoca el deterioro de la función cerebral. ¿Cuál? Entonces, bueno, dice que. Cuéntanos toda la información que conseguiste, no importa que una tengas ordenada, no, no importa. Cuéntanos todo lo que tú conseguiste sobre, sobre la hidrocefalia. La hidrocefalia puede aparecer a cualquier edad. Por lo general, se presenta en los bebés. Los síntomas son el agrandamiento de la cabeza. Hay un punto blando que es la fontanela. Aparece hinchado y tenso. ¿Cómo se da uno de cuenta de que un bebé tiene esto? Se presenta vómito, se pone somnoliento, irritable, come poco, convulsiona, los ojos fijos, empuesta al sol, deficiencia de fuerza, y en el tono de la voz, y crece poco, o sea, detiene el crecimiento. Ok. ¿Y cuando, y cuando? También se presenta. Señora. Disculpa que te interrumpa. De pronto, investigante, cuando ya, digamos, no es el niño, sino de pronto en un adulto, o una edad más avanzada, ¿cómo se presenta? Porque ahí cambian los síntomas. Sí, señora. Cuando el niño ya no está tan pequeño, sino en edad media, puede detectarse, no cuando esté pequeño, sino en edad media, el niño empieza a presentar visión borrosa, un agrandamiento anormal de la cabeza, se pone somnoliento, le dan náuseas, no puede mantener el equilibrio, presenta problemas de coordinación, falta de apetito, y tiene incontenencia urinaria. Sí, señora. También tiene problemas de personalidad, disminución en el desempeño escolar, y retrasos al caminar o al hablar. Cuando de pronto ya no es niño y ya es adulto, presenta mucho dolor de cabeza, pérdida del equilibrio y de la coordinación, presenta letargo, pérdida del control en la vejiga, o necesidad frecuente de ir al baño, presenta visión alterada, deterioro en la memoria, y afecta el desempeño laboral. Total. Y cuando ya son mayores de 60 años, tienen pérdida de memoria, pérdida en las capacidades de pensamiento y razonamiento, dificultades para caminar, ya empiezan con arrastre de pies, o empiezan a sentir los pies atascados, y tienen coordinación de equilibrio. Muy bien, Angélica. Excelente trabajo, excelente investigación. Miren, chicos, cómo se puede ir evolucionando. Para hablarles como en castellano, pues yo no soy médica, pero pues sí conozco un poquito, porque tuve un caso muy cercano, pues no familiar, pero pues sí lo supe. Es como si, digamos, es en nuestro cerebro, y el líquido que pasa sobre él, genera tanta presión, que como quien dice, las células como tal, se van como quemando, se van como explotando, que llega a un punto que nos va afectando todo lo que es la parte motriz, todo lo que es la parte de equilibrio, todo lo que es la parte de los sentidos, o sea, los principales sentidos como tal. Y nos puede afectar directamente en cualquier momento, por el recibimiento de un cambio brusco de temperatura, por un mal desarrollo genético, o sea, es decir, recién nacido, o que con el tiempo no desarrollamos cierta condición, por una rabia, por una, de pronto un golpe, porque también cuando recibimos un golpe, a veces también en la cabeza, son como muy peligrosos. Y lo que decía ella al principio, que se me escapa ahorita el nombre, que es la forma médica, que es como cuando le vemos acá a los niños pequeños, que es todavía como muy blandita, ¿cómo es que dicen las abuelas? No le toque la... Se me escapa ahorita. El nombre... No le toque la... La mollita, profe. ¿Cómo? La mollerita, la mollera. Esa, tal cual. Gracias, Yasiri. Entonces, automáticamente es eso. Por eso eso lo decía ella, que es blandita, que no sé qué. Eso, pues ahí lo dirán las dos partes. La parte fogosa, que es la que conocemos todos, y la parte médica, que es la que nos dijo Angélica. Súper chévere. Entonces, mira, te doy una recomendación. Para el trabajo final, que es la línea de tiempo, la puedes hacer de dos maneras. Los casos, por medio de casos, si quieres, o en su defecto, la puedes mirar la evolución de acuerdo a las etapas del ser humano. Entonces, cuando es en bebés, cuáles son los síntomas, cuando es en temprana edad, es decir, preadolescente, o tal de tal edad, tal edad, qué síntomas, cuando ya están más en la parte de adulto mayor, o en su defecto, ya de madurez. ¿Listo? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Yaciris. Perfecto, Yaciris. Ve iniciando, regálame. Yo la estoy escuchando, ya vuelvo. Gracias. 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 Listo. Yaciri no hablaste. Ay, profe. Escuché lo que dijo profe. En esos momentos se dañó el internet. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Perdón? Nada, que siguieras hablando. Perdón, es que estaba haciendo aquí algo casero, pero bueno, me estaban pidiendo un favor. Yaciris, también igual te tiene el sal a la mano. Entonces, Yaciris, seguimos contigo. ¿Cuál es tu enfermedad? Bueno, profe, yo investigué sobre la peste negra. Ok, interesante. La peste negra comenzó a inicios de 1347 y 1357. La peste bubonia, que es un hombre como científico, y uno acá ya le pone la peste negra, fue una de las enfermedades que arrasó con muchas, muchas personas, muchas vidas. La peste negra se transmite por medio de garrapatas que pican a las ratas, a los perros, a animales salvajes, y de ahí se transmitía a las garrapatas. Y como en la época de antes, la higiene no era como que la prioridad, la gente vivía mucho con las basuras, mucho mala higiene, siempre las garrapatas, ahí llegaban y picaban a la gente. Y por medio de esas picaduras se fue creando la peste negra. Pues la peste negra se generalizó, se volvió una epidemia en esa época, porque las personas cuando veían azotadas las aldeas donde vivían, los lugares donde vivían, se transportaban a otros lugares sin saber pues que la peste la llevaban ellos entre sus pozos, por eso que la traían la garrapata. Hay tres tipos de peste negra también. Está la peste bubonia, la peste septicémica y la peste pulmonar. Hay algo que estuve investigando sobre eso y me doy cuenta que la peste pulmonar se transmite muy, muy parecido, igual al COVID-19. En serio, qué interesante. ¿Y por qué? Porque se transmite, o sea, la peste pulmonar se transmite por cuando uno habla, por la secreción. La transpiración. Sí. Ok. También en la peste negra se hacían unos súper, súper, que lo que hacían las garrapatas cuando picaban parecían igual a un huevo de gallina, que eso le causaba mucha fiebre, mucha fiebre, que normalmente se creaban en el cuello, en la ingles y en las axilas. Pues, los principales síntomas y signos son fiebre, escalofrío, debilidad extrema, dolor abdominal, diarrea, vómito, sangrado. Sangrado por la nariz, por el recto y por la piel. También investigué que la peste sexistémica podía matar los tejidos de los dedos, de las manos y de los pies. Ya pudre como tal la piel. Sí, y hay que amputar. Una curiosidad sin ofender. La peste negra, pues, obviamente por su negro, solamente, digamos, iba en función de ese tipo de población, o sea, digamos, por decir de alguna manera, fogosa de la piel de color, o podía aplicar a todo el mundo. O sea, blancos, guisos. A todo el mundo, profesor. Y esa peste negra solo por el animal garrapata. Sí, señora. Y la peste negra, le dijeron, le colocaron peste negra porque es que al momento de que la garrapata picaba, se hacía un huevo de gallina y se colocaba negro. Ok. O sea, en pocas paredes ya estaba podria como tal esta piel. Algo así. Pero las que mayormente se le dañaban era cuando le daba peste sexistémica. La pulmonar, que pasó a los pulmones y podía causar daños en el cerebro y otras cosas. La sexistémica era la mayor, que era la que agarraba las extremidades. Y pues la bucónica es la más, entre sí, es la más mala porque es la que crea los superchibolos, superchibolos. Y da fiebre, dolor de cabeza, fatigueo, dolores musculares. Hubieron, hasta la historia han habido tres epidemias de... Tres epidemias. Señora, de peste negra. La primera es más propia, hasta donde investigué, hay indicios de que por ahí en los años 1899, no, en 1989, se registraron unos casos acá, donde supuestamente se creía que era peste negra lo que había, acá en Colombia. Y una pregunta, ¿esa enfermedad como tal, tiene alguna derivación? O sea, ¿tiene alguna familia que de ahí la peste negra puede convertirse, qué sé yo, en un cáncer pulmonar, un cáncer de piel? Actualmente, pues, ahí tiene cura. ¿Averiguaste algo sobre eso? Actualmente, todavía no se ha creado la vacuna. Ok. Total, vuelvo y le digo, la peste bubonia tiene tres fases. La peste bubonia, la septicémica y la pulmonar. La septicémica es la que, principalmente a la persona que le da la peste septicémica, hay que amputarle los dedos de las manos y los dedos de los pies. Ok. La pulmonar, pues, le llega directamente a los pulmones, pero eso se le puede transmitir y causarle daños cerebrales a la persona. Listo, Yaciris. Muchísima, excelente investigación, muy detallada y muy especificada. Bueno, chicos, ya conocimos otra enfermedad, la famosa peste negra, que también se llama, ¿me repites el nombre genérico, Yaciris? Peste bubonica. Peste bubonica. Peste bubonica. Ok. Listo. Ya aprendimos algo. La verdad, miren que, y hoy en día, o sea, algo muy irónico que me llama mucho la atención, a los que tenemos mascotas, bueno, afortunadamente mi perro no ha sufrido eso, pero a los que tenemos mascotas, miren que lo más común de ellos es la garrapata. Y de ahí mismo, que a veces no sabemos de a dónde las adquieren, porque puede ser del mismo entorno donde vivimos, o de uno que lo sacamos, y de esa parte estaba contagiado, y automáticamente podemos estar trayendo una incubación que puede terminar de ese animal, que puede terminar convirtiéndose en una enfermedad como la peste. Yaciri, muchísimas gracias. Lo mismo que le diga Angélica, en tu caso, sí sería muy chévere que hiciera la línea de tiempo, de pronto como con la evolución y los tipos de pestes que se están presentando, o que se presentaron, porque aquí es como un micro, que 1800 no sé cuánto, las diferentes epidemias que se presentaron de esa enfermedad, sería muy chévere. ¿Listo? Seguimos con Walter. Walter, tu turno. ¿Cuál es tu enfermedad? Me permites compartir pantalla, profe. Ok. Sí, señor. Con gusto. Listo. Chicos, ya nos salió eléctrico de minutos. Ustedes, cualquier cosa, si de pronto paró Walter, es para que nos desconectemos y nos volvemos a conectar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hoy les voy a hablar sobre la enfermedad de lepra, o enfermedad de Hacen, que es causada por una bacteria, pero ya ahorita les voy explicando como paso a paso. Entonces, ¿qué es la lepra? Es una enfermedad infecciosa, crónica, causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Es un vacilo, ¿cierto? Y también conocida como enfermedad de vacilo o de Hacen. Ajá. Entonces, por lo general, le deja uno de los rasgos característicos, es que le aparecen como unas ampollitas en la piel, y es una enfermedad súper antigua. Mira, dice que se remonta por allá a los años 600 a.C., incluso en India, sobre los años 200 a.C., en China y en Japón, ya se hablaba de esta enfermedad, de la enfermedad de lepra. en el siglo II a.C. hasta el siglo V después de Cristo, se difundió porque se difundió por todo el mundo, dadas las continuas guerras que se viven en Oriente Medio, que todavía se siguen viviendo, pero que en ese contexto de enfermedad, llevaban la enfermedad de un sitio al otro, sobre todo los militares. Entonces, hacían que esa enfermedad se difuminara y que las personas se contagiaran. Pero yo ahorita les voy a explicar cuáles son esos elementos por los cuales uno se contagia de esta enfermedad. En la Edad Media, si usted llegaba a decir que tenía, bueno, en la época de Cristo, incluso en los relatos bíblicos, aparecen varias relaciones con el término lepra. Y si recordamos, los leprosos eran alejados de las personas, eran alejados de las ciudades y enviados a las afueras de las ciudades. ¿Para qué? Para que no contagiaran a las demás personas. Y en la Edad Media, si tú tenías lepra, incluso eras condenado a la pena capital. O sea, te fusilaban y te mataban para que no contagiaran a las más personas. Incluso en la Biblia, muchas veces se confunden otras enfermedades que aparecen como lepra, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la psicoriasis o el vitíligo, que también eran enfermedades de la piel, se confundían con la lepra. Y entonces eso hacía que también así a usted le apareciera una pequeña costrica de una vez para excluido de la sociedad. Pero ya ahorita vamos a ver un caso particular. Vamos a ver un caso particular histórico de nuestra historia colombiana de este tema de la lepra, que es súper chévere. En el siglo XIX, cuando ya aparecen esos primeros rasgos de esa enfermedad en nuestro país, Colombia, entonces tiene su aparición el primer caso en 1850 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Y aquí pues ya aparece Santa Fe, Antioquia, Maga, Unión, Medellín, Pácora, Salamanca y Tango. O sea, como que fue creciendo tanto eso que el gobierno colombiano decidió crear los leprocomios o ciudades alejadas. Así como en la Biblia había que era la zona de la ciudad. Lo que estamos hoy es que estamos en zonas de aislamiento. Exacto. Pero la diferencia era que solo habían dos leprocomios en Colombia. Ya pues, tenemos una compañera presente de allá. Uno de los dos municipios donde eran aisladas, todas las personas que sufrían de lepra era Agua de Dios y Contratación Santander. Entonces si a usted le descubrían lepra o su médico le decía que usted tenía lepra o cualquier cosa en la piel que pareciera lepra, usted lo sacaban de su núcleo familiar, le quitaban su cédula y su ciudadanía y se iba a vivir a ese leprocomio que era un lugar que existía en Colombia que estaba rodeado por cercas de alambre y tú no podías ir y no volvías a salir de ese lugar. Entonces si usted no se podía casar con una persona sana sino solo te podías casar con una persona allá y si tu hijo nacía bien lo sacaban del pueblo y se lo llevaban y se lo daban a otra persona afuera. Incluso te negaban la posibilidad de circular libremente por el país te despojaban de los hijos sanos te cambiaban de identidad te daban una propia moneda el alcalde era elegido de ahí todo se vivía dentro de ese mismo lugar tú no podías salir de ese lugar nunca en tu vida te morías y ahí te quedabas. O sea, era eso, ¿no? No fue eso. Entonces, así como estábamos aislados nosotros así ellos estaban pero no podían salir de ese lugar. Entonces, esa es la historia de esos dos pueblos y por qué nacieron esos dos pueblos en nuestro país. Ahí cuando los visiten entonces ahí van a descubrir. Incluso en Agua de Dios hay un museo del leprocomio y entonces ahí cuenta toda la historia como el... Uno es Agua de Dios y el otro ¿cuál es? Contratación Santander. Contratación Santander. Que tienen que ver con los padres salesianos que son con los que trabajan. Sí, por eso no. Que aparece toda la historia de los leprocomios en Colombia porque ellos eran los que atendían como religiosamente estos dos lugares. Pero luego entonces cuando se descubre que esta enfermedad no es una enfermedad que sea tan grave y que empiezan a descubrirle entonces el gobierno colombiano decide cerrarlo y pues ya le permite a las personas salir. ¿Por qué? Porque era como desligarte de la sociedad y aislarte a un lugar lejano. Perdías tu identidad, perdías tu familia, perdías todo porque tu familia no podía visitarte, perdías muchos derechos. O sea, casi era como mandarte a que te murieras allá. Solo. ¿Qué partes afectaba esta enfermedad? Afectaba principalmente la piel. Mira así como se ven las imágenes que están ahí. Los nervios, la mucosa, las vías respiratorias, los ojos y se creía que era una enfermedad. ¿Era cierto? ¿Es cierto que como cuando digamos la lepra ya es muy avanzada ya prácticamente se le veía hasta el hueso de la persona? Sí, claro que sí. O sea, se va quitando. Se carcomía como tal la piel, ¿cierto? Exacto, sí, como que se va quitando los pedacitos de piel y te va generando ahí como el huequito y te veía la piel. Pero después se descubrió que era una enfermedad curable. Entonces, por eso decidieron eliminar todos los leprocomios y generar estrategias para evitar ese contagio tan masivo que se presenta de esta enfermedad. ¿Cómo se contagia? Es parecido como al COVID, ¿no? Entonces, tiene que, tienes, es sobre todo por contacto respiratorio, ¿no? Entonces, porque le entró el virus por la nariz, por la hoja, por la boca y por una convivencia prolongada con una persona que padezca la enfermedad. O sea, no es tan fácil de que se te vaya a prender. Tienes que tener, sobre todo, el sistema inmunológico muy débil para que la enfermedad se te prenda y se desarrolle en ti. Un problema de esta enfermedad, como de muchas enfermedades, es que no se ve rápidamente los resultados. O sea, te contagiaste de lepra y tienes que esperar de 9 a 10 años. O sea, de 9 meses a 10 años para poderla ver en tu piel y para poderla descubrir. ¿Sí? Esto lo saqué del Ministerio de Salud. De 9 a 10 años es su periodo de incubación, o sea, para que demuestre los primeros síntomas y es transmitible cuatro años. O sea, se puede decir que es una enfermedad silenciosa. Exacto. Walter, hagamos algo. me queda menos del minuto, minuto 20 segundos. dejemos ahí. Ya regresamos. Exacto. Y ya nos desconectamos y nos volvemos a conectar ya para las últimas cosas. ¿Listo? Vale, por favor. Ya nos vemos. Listo, chicos, retomamos. Te deseo nuevamente la palabra, Huayta, ya te dejo. Me permites compartir. Sí, señor. Es que cada vez que hacemos el corte, se desabilita, no sé por qué. Dale, ya puedes compartir y continuamos escuchando. Muy bien. Bueno, sí, es una enfermedad silenciosa y cuando se descubre, pues se descubre tardíamente, pero pues hoy en día sí tiene cura. ¿Cuáles son los signos de que una persona tiene lepra? Entonces, es alguien que tiene una o más manchas cuténeas, sí, como ampollitas, con una pérdida definida de la sensibilidad. O sea, algo característico es que no duele porque pierde la sensibilidad en la zona donde está, pero sí le genera asco, como estupor, como cosas a las personas que están cerca a ti. Lo que pasa es que cuando, eso sí lo tengo, lo he escuchado, que cuando ellos ya pierden la sensibilidad es que prácticamente ya esa piel o esa zona como tal está muerta. Exacto. Como que se va muriendo. Tú colocas un pedazo de carne durante cierto tiempo de allá afuera y se va pudriendo y que coge olera feo. Tal cual. O sea, se van terminando tus terminaciones nerviosas y tu cerebro no va a responder con dolor sino que tú solo lo hueles y dices uy, esta parte de mi cuerpo como que me está oliendo a feo. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo son las manchas de la enfermedad de lepra? Bueno, pueden ser blanquecinas, rojizas, pueden ser aplanadas, elevadas, no pican, usualmente no duele, solo pues cuando están iniciando duelen ya después no porque se van terminando las terminales nerviosas, pierden la sensación de calor, o sea, lo puedes colocar ahí, no siente, no tiene tacto o dolor, puede aparecer en cualquier parte de la piel o del cuerpo y otros signos por ejemplo enrojecidos del color de la piel o brillante o difuso de la piel sin pérdida de sensibilidad. ¿Cómo se diagnostica? Pues por prueba PCR parecido al COVID. Se realiza una prueba serológica o sea, parecido al COVID-19 y así mismo se determina si esta enfermedad si la padece o no la padece el paciente pero si la padece hoy en día sí existe cura que es un tratamiento con varios antibióticos como Dabzona, Rifampicina y Clofacina por lo general se utilizan esos medicamentos o sea, si es tratable en sus fases primarias o sea, si no se deja avanzar y no se deja necro. Sí, porque eso te iba a decir supongo yo que eso tiene que ser por etapas, ¿no? Claro, sí, hay varias etapas porque si ya la piel está muy negra pues ya por lo menos esa parte ya la pierde. Los antibióticos van a permitir es que no avance la enfermedad o que muera hasta ahí la bacteria pero si ya la tienes y ya perdiste alguna parte pues ahí sí como complejo y muchas gracias. Excelente, Walter, muchísimas gracias, excelentes presentaciones, socialización muy puntual, muy informativa pues la verdad me estoy dando cuenta que el COVID no es que se venga solo, sí se puede presentar de muchas maneras y no nos hemos dado cuenta, eso veo. ¿Alguien más quiere participar como dar a conocer su enfermedad? Que me refiero a la enfermedad de que haya investigado no que la tenga, no sé si eso, discúlpenme si sonó así como de que les estoy diciendo. Paola, ¿de pronto nos quiere participar qué enfermedad investigaste? ¿Te asustó, Paola? Lizeth, Stevenson, nos hacen, nos has, hoy estás muy silencioso, nos has, este, nos has negado tu voz reconocida. Hola, hola, profe, ¿cómo estás? ¿Cómo me les va? Lo vi muy, muy, muy conectado. Cuéntame, ¿has podido hacer la investigación sobre la enfermedad? Sí, pues yo estuve mirando ahí y estuve haciendo un análisis sobre la enfermedad que yo pude contactar fue sobre la sífilis. La sífilis. Sí, dice que es una enfermedad de transmisión sexual que se transmite a través de relaciones sexuales. Sus síntomas, pues, son ardor al orinar, fiebre muy suave al principio, sí, que es una bacteria que si no se trata a tiempo, lo puede causar quizás en un promedio de corto tiempo, quizás hasta la muerte, que después de que se detecta esa enfermedad, hay que tener cuidado y siempre andar con la protección antes de uno tener relaciones con el que oye persona, ¿sí? Que es una enfermedad que si no se trata a tiempo, la bacteria se convierte quizás en una enfermedad peor y es mortal también. Muy bien, bueno, acá hay varias cosas que yo creo que te puedo aportar también de la sífilis, una de las cosas que también tenemos como mito que la sífilis solamente se da en mujeres, no, se puede dar tanto en mujeres como en hombres, los transmitadores pueden ser de hombre a mujer como de mujer a hombre, no solamente es que usted me contagió a mí, no, yo también te puedo contagiar a ti, se reproduce fácilmente en el organismo por ser su incubadora una bacteria que esa bacteria fácilmente se puede transmitir si no, si no, digamos, se quema como tal su incubación, o sea, se puede, digamos, triplicar o multiplicar fácilmente que puede afectar todo el sistema urinario y en su efecto, en su orden, pues cualquier enfermedad que si es verdad nos puede llevar a la muerte. Hay diferentes etapas, la peor etapa es cuando ya hay de, ya están como todas unidas, hay inflamación interna, hay hasta sangrado, picazón, ardor y ya obviamente hay dificultad de la, o sea, el sistema urinario como tal puede estar fallando. Entonces, y ya llega prácticamente hasta que ya por sonda es que nos, el sistema tiene que generar como su evacuación. Entonces, chicos, para tenerlo presente, también se puede avanzar por falta de higiene, ojo con eso, pues obviamente puede que acá no sea el caso, pero también se da de que a veces tenemos relaciones sexuales, creemos de que, ah, como es mi pareja, mi pareja estable, pues no me tengo que ir a hacer higiene ni nada, y pues, ¿se nos hace como fácil? No, y a veces nuestro mismo cuerpo puede reaccionar fácilmente a una infección, no necesariamente como esa magnitud, pero sí a una, a una de mis inferiores, ¿no? ¿Listo? Pero igual, no solo se da por relaciones sexuales, sino que también se da al besar, o al tener contactos con fluidos que tengan ese tipo de la bacteria. Entonces, por ejemplo, sí, por eso es muy importante cuando te colocan las jeringas que no sean reutilizadas, por eso es muy importante tener cuidado con las personas que se están dando picos y todas esas cosas para que, porque por ahí también entra. Sí, señor, por eso lo decía al principio que es una bacteria que fácilmente se puede incubar y triplicar fácilmente por cualquier parte de nuestro cuerpo y cualquier transmisión de fluido, sea por cortada, por saliva, por contacto físico, automáticamente podemos fácilmente contagiarnos. Totalmente de acuerdo, excelente aporte, Walter, gracias. Muy bien, Stevenson, por tu investigación, te recomiendo que para la última evidencia que es lo de la línea de tiempo, lo puedes hacer digamos o por los tipos o por el primer caso que se ha dado o hasta la última estadística también la podrías trabajar por décadas, las estadísticas también las podrías trabajar como en la línea de tiempo. ¿Quién más quiere como hacer un aporte? Me fuera gustado que fuera hablado Lisset, la veo muy callada, Lisset tiene un tema muy interesante. Lisset dijo que iba a hablar. ¿Cierto que Lisset dijo que iba a hablar? Sí, sí. Ya prometió que iba a hablar. Listo, profe, bueno. Bueno, mi investigación fue sobre el VIH. Dice, se cree que el SIA se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar llamado virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central. Pero sigue siendo una incógnita como pudo la enfermedad cruzar la barrera de la especie, la teoría más extendida en la que se contrajo a partir de las personas que cazaron o comieron chimpancés infectados. Los investigadores sitúan el origen del virus en humanos alrededor de 1930 basados en cálculos científicos sobre el tiempo que tardaría la distancia de cepas del VIH en el hospital. El primer enfermo de SIA que hubo en el mundo fue registrado en 1959 y era un hombre perteneciente a una tribu africana. El hombre en cuestión fue por primera vez al hospital con síntomas de anemia de células falciformes en la que se amontan glóbulos rojos mal formados en la enfermedad sanguínea común en los africanos. Los médicos guardaron muestras de sangre de pacientes y equipos de HO la analizó cuidándose cuidadosamente después de estudiar una serie de muestras tomadas en África. Bueno, ¿cómo se evoluciona? El virus es una infección crónica que evoluciona en tres fases de infección aguda, infección crónica y SIDA. Durante la infección aguda del VIH se multiplica rápidamente a medida que la infección aguda evoluciona a infección crónica. El VIH se multiplica más levemente y disminuye las concentraciones del virus sin embargo a medidas que amenaza la infección crónica las concentraciones del VIH aumentan en la cantidad de los linfócitos. Disminuye una disminución en la concentración de linfólicos que indica que aumenta el daño en el sistema. Bueno, las patologías, bueno, las enfermedades y de cero conversión. Esto ocurre de uno a seis semanas después de adquirir la infección. Las sensaciones ajá, eso es cuando se adquiere como tal el virus, muy bien, ajá. Señora, un brote de gripe. Bueno, la infección asintomática. Esta etapa no tiene síntomas y puede persistir durante cuatro años. Persiste generalizada linfadenopatía. Los transfíos linfáticos en estos pacientes están hinchados durante tres meses o más y no por cualquier otra causa. Infección sintomática. Etapa, esta etapa se mantiene con síntomas, además puede haber infecciones oportunistas. Con síntomas, además puede haber infecciones oportunistas consideradas como un precursor del SIDA. SIDA es una etapa que se caracteriza por inodifigencia grave. Hay signos de infecciones potencialmente mortales, tumores, insulares, etapas que se cancelizan por conteos de células y debajo de 200 células. Ya, esa fue mi investigación. Bien, Lisset, excelente, muchísimas gracias. Y, este, de pronto, ¿sabes qué te recomiendo para la línea de tiempo? De pronto lo de las estadísticas porque hubo una época que se disparó muchísimo el registro como tal. Entonces, en la década de los 70, de los 70, 80, perdón, se me disparó lo del video anterior, los 70, 80, se disparó muchísimo como ese incremento pues digamos por esa libertad de nuestros abuelos en esa época donde estaba el rock and roll en su fulor. De pronto, como por ese lado fue donde más se desarrolló y se tomó como una como una enfermedad social. Se faltó como esa partida. Pero de resto, excelente investigación muy puntual, muy edad. Bueno, chicos, ustedes me dirán, ustedes me dirán si alguien más cómo les gustó. Hola, profe, yo no he tenido el trabajo porque no lo he terminado. Pues me faltan unas cositas, pero pues sí quisiera realizar la exposición. Dale, Paola, bienvenida. ¿Cuál es tu enfermedad? La tuberculosis. Excelente, cuéntanos. Es una enfermedad bacteriana, infecciosa, potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. La bacteria que ocasiona la tuberculosis se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda. Es decir, estamos igual que con el COVID. Es una... ¿Se han dado cuenta que todas van como, digamos, como esa epidemiología, como esa caracterización, como, ¿cómo decirlo? Como con esa malla, esa malla como de secuencia por lo mismo que nos está generando hoy día. Sí, sí, señora. De pronto me disculpan los compañeros si escuchan bulla, pero es que estoy en el trabajo. No, no te preocupes. Más bien, la mayoría de las personas infectadas con la bacteria que causa la tuberculosis no tienen síntomas. Cuando hay síntomas, generalmente incluye tos, algunas veces con sangre, acompañados también de pérdida de peso, sudores nocturnos y fiebre. El tratamiento no siempre es necesario para quienes no presentan síntomas. Los pacientes con síntomas activos requerirán un largo proceso de tratamiento con varios antibióticos. Hay también otras personas las cuales pueden sufrir dolor en el pecho, como les decía antes, tos con sangre o crónica, escalofríos, fatiga, cansancio, dificultad para respirar, flemas, pérdida de peso involuntariamente. Los tratamientos los que según investigué el único tratamiento que la puede no la va a eliminar pero sí va a detener el crecimiento de las bacterias es con tratamiento de antibióticos, pero no va a eliminar como tal la enfermedad pero sí es como no deja que siga creciendo más la bacteria. Sí señora. Sí señora. Bueno profesor, es mi pequeño Paola, muy bien Paola. De pronto para que tengas en cuenta también que en la línea de tiempo puedes colocar las etapas cuando se habla de tuberculosis a temprana, a temprana, no de temprana edad sino me refiero a los síntomas a temprano detección, cuando se da el diagnóstico, cuando realmente ya está en un grado de madurez es muy interesante esa parte. es que presentamos varios tipos también de tuberculosis, está la pulmonar primaria, está la tuberculosis pulmonar primaria, está la prosprimaria que es la de la segunda etapa y está la tuberculosis extrapulmonar. Exactamente, que ahí es cuando ya el antibiótico no es que realmente la vaya a contrarrestar, lo que hace es controlarla, que no genera mayor crecimiento, o sea que no se derive, digamos, otras complicaciones que a veces sí se complican, si la persona tiene ya como una condición médica específica. Excelente, Paola, muchas gracias por tu intervención. Listo, vale, profe, gracias. ¿Alguien más me queda pendiente que quiera participar con su enfermedad? Ok, chicos, entonces, les voy a hacer la retroalimentación, recuerden que el taller de esta semana tiene dos puntos, que es el primero de ellos, es que vamos a hacer una línea de tiempo sobre o con base a la información que ya se investigó, no tienen que hacer otra enfermedad, no, con esa misma enfermedad que la semana pasada, la evidencia fue un resumen, un escrito donde me contaran qué es esta enfermedad, desde sus palabras, desde su investigación, esta semana la vamos a hacer es una línea de tiempo. ¿Qué podemos tener en cuenta? Las estadísticas, las fechas de evolución desde el primer caso hasta los casos que se han reportado hoy, las etapas que tienen cuando se habla, por ejemplo, en el caso del ISEC, cuando es virus, cuando es VIH, en el caso también de Stevenson, de lo de la sífilis, cuando se transmite por transmisión sexual, por fluidos, en el caso de Paola, cuando se dice que es temprana, cuando quise ser secundaria, todo eso, pero podemos tener como en cuenta una línea de tiempo, bien chévere, puede ser a mano, toman la foto, bien. Y el segundo es para conocerlos a todos. Me van a hacer un collage, vuelvo y les recuerdo, para los que no sepan qué es un collage, es un consecutivo de forma ordenada de unas fotos. Entonces, van a hacer un consecutivo de un hábito saludable que ustedes tengan incultado. Profesor, todos los días a las 5 salgo a tratar, ¿entendés? va a hacer 4 fotos todos los días y me cuenta, mi hábito saludable es esto, lo hago en esto, tatá, ¿listo? que no tenga ningún hábito, se la cambia, entonces haga un hobby pero que le sume, no un hobby de fumar, no un hobby de tomar, o sea, un hobby que le sume un bienestar a su propio entorno y al de a su alrededor. ¿Listo? Eso sería como las dos tallares y con eso terminamos nuestro módulo de epimología y hábitos saludables. El plazo máximo, miércoles al mediodía, recuerden, miércoles al mediodía, sobre todo por los estudiantes que no han enviado ninguna de las evidencias, ténganlo claro y tengan en cuenta las observaciones con gusto, ya siris, las condiciones que le he colocado para facilidad a todo, utilicen el nombre completo, no segundo nombre y segundo apellidos, no alias, traten de colocar en orden porque a veces, digamos, mis apellidos son Mesa Álvarez pero coloco en el correo Álvarez Mesa, entonces yo uno buscándolo como que Álvarez y nunca apareció y resultó que era Mesa Álvarez, es ojo como con esas cosas que siempre, aunque ya se educaron y la mayoría ya lo están enviando así, ténganlo porfa con eso y traten de cumplir todos con las evidencias para que no se queden sin notas, si no hay más preguntas, consultas, sí que voy a pedir un favor es que cuando enviaste lo del link de la asistencia pues no pude entrar en el momento, ¿será que me puedes colaborar? Listo, entonces espérame, apago la cámara, mientras tanto si alguien tiene algo más por preguntar o algo, si no, pues para saber, escucho sugerencias, comentarios, ¿les gustó el módulo? ¿cómo vamos? ¿quedó todo claro? Es que están todos trasnochados, ¿con nadie me quiere hablar? Están como, dale señor, el descanso eterno. ¿Cierto? Sí, profe, todo quedó muy claro. Ok, ¿quién habló? Sí, profe, muchas gracias. Walter, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, interesante. ¿Señor? Interesante. Me alegra que te haya gustado la metodología, que te haya gustado el módulo, que te haya parecido interesante, espero volverlos a ver en otra, en otra, ay, tengo la cámara apagada, no me había dado cuenta, espero verlos en otra oportunidad, seguir compartiendo con ustedes, si no, ahí están mis datos, cualquier consulta, cualquier, eh, alguna información que crean que yo les pueda colaborar, de mil amores, siempre voy a estar ahí dispuesta para ustedes. No sé qué módulo, qué módulo tengan ustedes, programados a continuación, pero bueno, espero verlos pronto nuevamente, y si no, ya ahí, en el transcurso, en el transcurso de la vida, de pronto nos podemos estar cruzando nuevamente. Creo que es ética, profe, creo que es ética. Ok, la verdad, no sé si me han asignado programación actual, no les sabría decir, porque, pues, yo siempre espero que, eh, la parte de mi insopía me informen qué me están asignando, entonces, no sé, sí, y también la idea, yo, o sea, que ellos tienen que me parece muy, muy chévere, es que los docentes vayamos rotando, como para que no se cansen ustedes de estar viendo como que el mismo docente, y el cuento, entonces, no sé con quién vayan a ver ética, no me han asignado, entonces no tengo como conocimiento. Espero que hayan cumplido las expectativas como docente, espero que les haya gustado, y haya dejado de la forma más clara posible, pues, toda la, la información que estaba comprendida en este módulo, espero que la lleguen a aplicar con la contextualización, que, pues, así lo hicimos ver, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, con mucho gusto ahí voy a estar. Ustedes me dirán, sí, ay, qué bonita, muchas gracias, me encantan los comentarios, muchas gracias, Lice, muy amable, igualmente me agrada, por eso estoy como tan asombrada hoy, porque siempre me participan mucho, y hoy están de un silencio, mínimo, se fueron de parrande, no me invitaron ayer, se fueron a celebrar el día, del docente, y no me llevaron de, no me llevaron de celebración, mentira, estoy molestando, yo sé que es complicado este horario, pero bueno, la idea es que todos los esfuerzos se vean reflejados en nuestra vida laboral. Paola, ¿y vos decís? Pues, yo quería darle, pues, gracias, porque realmente, pues, fue muy poco lo que me pude conectar, pero sí, ya vi las clases, y realmente, pues, es que la verdad, pues, soy sincera, no me gusta, pues, decir de más, pero sí, el módulo pasado, pues, la profesora que nos tocó, ella en el módulo anterior, que nos tocó con ella, ella sí colocaba la cámara, la dejaba ver, hacía dinámicas, pues, era la, el módulo fue, pues, entretenido, igual que, pues, conocé, pero ese módulo anterior, pues, era sin cámara, realmente, yo veía las clases y me daba soñar. Realmente. la idea de darle las palabras no era hacer comentarios. Pero sí la quería. Que ponen en la cual las paredes, pero pues, obviamente, lo tomo como una lágrima. Realmente, sí quería darle gracias, porque sí, entendí muy bien este módulo, lo entendí bastante, y sí, para ponerlo en práctica también. Ok, muchas gracias. Me encanta quedarme con esas palabras. Licep, ¿qué me ibas a decir? Sí, profe, que muchas gracias, muy buena la clase con usted, profe, la verdad, nos encantaría que todos los módulos fueran con usted. Ay, gracias. No, ve, porque después me amaño. No, mentiras. Yo no soy la que, la que programo, mentiras, perdón, era en broma. Lo que programo es la parte amizativa. Chicos, la verdad, me encanta. Créanme que eso no es de la noche a la mañana, vuelve y juega. Eso es de cambiar, eso es de hábitos, eso es de renovar. Esto cansa, aunque no crean la parte virtual, entonces por eso es que trato como de que la metodología, aunque no es muy nada, el boom pues, pero sí de pronto colocar en muchos contextos propios, personales, del entorno, experiencia, porque es que eso es lo que ustedes tienen que adquirir. No es tanto la teoría, porque todavía ahí les queda, la pueden consultar en cualquier momento. Hoy en día nuestro amigo digital, nuestro amigo internet, todo nos lo da respuesta, aunque no todo sea verídico, pero todo nos da respuesta, pero sí de pronto nos queda faltando esa parte práctica. Entonces, eso es como mi objetivo siempre, los módulos, no llevar los compu, dos más dos es cuatro, sino decirle, mire, cómo puede aplicar cuatro, cómo puede aplicar dos, cómo puede. Los aportes como Walter, los aportes como Lice, las dos últimos módulos, las dos últimas clases, han sido unos aportes excelentes, porque me acuerdo también la clase pasada, que hablamos mucho de toda la sintomología, qué era sintomología, qué era síntomas, qué era patología, o sea, me pareció que fue súper chévere la clase, y nada, me quedo con esas palabras, sobre todo hoy por ser nuestro día, me considero docente, una buena docente, y pues la verdad, ustedes excelentes estudiantes, espero seguirlo viendo, y si no, tranquilos, que en el camino nos encontramos, porque vienen, vienen buenas cosas para el instituto, con complementarios, con diplomados, y por ahí voy a estar participando, Dios mediante, entonces, yo les digo que en cualquier momento, nos volvemos a seguir viendo, espero que ustedes también tengan respuestas, el instituto, que están haciendo grandes esfuerzos, cada día se están mejorando más, en el servicio, en lo que ofrecen, en pulirnos como docentes, entonces, que todo sea para bien. Gracias, Cindy, uy, me encanta, muy amable, me sonrojaron, miren, se nota la cámara, me sonrojaron ya con tantas palabras, ahora, entonces, no los molesto más, váyanse a, ay, tan bonitas y así, miren, mis pies, miren, me sonrojaron, miren, 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 Profe, yo no, como no puedo estar tanto en la clase, porque estoy viajando, y tengo mala, mala señal, sí, señor, esto, me he podido conectar a la TIC, no he podido registrarme en la asistencia, yo la acabo de enviar, vamos, voy a ver si me vuelve a copiar, llame, acá tengo, ya, perdón, ya te registré el link, trata, porque si vas viajando, sí, y sabes qué puedes hacer, Julio, si me estás escuchando, no lo abras enseguida, sino trata de abrirlo como una página alterna, porque a más de uno le ha pasado eso, de que tratan de abrirlo de una vez, y cuando, y como estás en movimiento, por lo que estás viajando, no te va a tomar la conexión de una vez, entonces, trata de confirmarme que ya te abrió, porque ya voy a dar por terminada la clase, entonces automáticamente, pues, el link queda deshabilitado. Ya me abrió, me voy a registrar. Ah, bueno, perfecto, ya desde que te haya abierto, puedes registrar, no hay problema, es porque eso es lo que me dicen, que cuando, trata de que se vea todo en la clase, entonces, bueno, ya, para cerrar, gracias por todas las palabras, gracias por toda la retroalimentación, siempre abierta, cualquier comentario, sugerencia, siempre dispuesta para ustedes, simplemente, pues, lo que les digo, tengan un poquito de paciencia, ustedes saben que manejo varios grupos, gloria a Dios, hay trabajito, y también tengo, pues, mis asesorías personales, entonces, por eso es que a veces digo, la profesión demora, sí, sí me demora en contestar, pero es por eso, no por ser la mala leche, pues, contactar como de contestarles con la dedicación que se nos merecen. Que pasen un feliz día, que pasen un resto de fin de semana, de aquí al miércoles, por favor, al mediodía, las evidencias, para que no se me queden sin notas, tengan presentes las condiciones, de cómo deben enviar las evidencias, si no es más, me despido, feliz tarde para todos, chao, chao, me confirman, por favor, me confirman, chao, listo, vale, feliz tarde, chao, chao, listo, entonces retomamos, ya Nayib está entrando, listo Nayib, retomamos contigo entonces, veníamos hablando de la misión, ¿por qué escogí esta misión? Porque a mí me gusta incluirme en el personal, incluirme, que no es el hecho de que, digamos, tengo mi grupo de estudiantes y le diga, deben hacer, o hagamos, preparen la danza, no, profe, venga, vamos a preparar la danza, entonces, eso es lo que tengo como en mente de misión, de mi visión, en el año dos mil veintiséis, seré una licenciada en educación infantil, trabajando como directora del importante colegio rural psicomotor, alas de aprendizaje, en compañía de mi esposo y mi hijo, ¿por qué una licenciada? Porque pues efectivamente ya les he comentado, sueño con ser docente, ¿por qué no aspirar a una coordinadora, a una rectoría? y pues en este caso ser la dueña de mi propio colegio. Quiero incluir más que todo, pues hablo de dos palabras muy importantes ahí, como es mi esposo y mi hijo, realmente pues a mi esposo no le anhela estudiar, a él no le nace nada del tema de estudio, a nivel educativo, él es la persona que me motivó y me dijo, pues si usted tiene el sueño de estudiar, de ser licenciada, de tener su colegio, vamos, hagámoslo, entonces pues lo incluyo ahí, al menos que sea el vigilante del colegio, o por qué no el secretario que le dice, buen día, en qué puedo servirle, en qué puedo colaborarle, entonces ya él que autorice la persona y que ingrese para que hable con la directora del colegio, entonces lo quiero ver incluido en mi negocio de tener mi colegio. A mi hijo, porque pues va por las mismas de la mamá, quiere ser ingeniero, quiere ayudar a la comunidad, entonces pues por qué no incluirlo en mi colegio, se llama colegio porque lo quiero algo grande, no como comúnmente veo que las escuelitas, que uno ve acá en el campo, sino lo quiero que se lleve a colegio, algo grande, rural lo quiero en el campo básicamente, psicomotor porque va a incluir varios programas de aprendizaje, que si llegó el que le gusta el dibujo, acá puede dibujar, que si llegó el mecánico, que si llegó el de sistemas, que si llegó el agropecuario, que si llegó el de la danza, o sea que si llegó el deportivo acá, acá lo encuentro. Alas de aprendizaje, alas porque no todas las veces, uno no se tiene que quedar así, sino más bien explorar, que si yo puedo hacer más, hacerlo. Totalmente tenemos, totalmente tenemos la oportunidad para surgir y salir adelante, aprendizaje porque pues a diario lo vamos recibiendo. En mi colegio como tal, el nivel de personal que yo quiero es estudiar niños, adolescentes y adultos, puesto que tengo presupuestado, proyectado que sea de lunes a viernes, en jornada de siete a una y media de la tarde, para los niños y adolescentes, y el día sábado para sus padres. De una y media a tres de la tarde, pueden reforzarse en lo que ellos, les nace en su fuerte, en su fortaleza. Entonces, por ejemplo, llegó una familia de tres integrantes, de tres niños, y está el papá que quiere matricular. Normalmente uno conoce que llegan a matricular al niño y dice, no, papá, pero es que a mí solamente me toca aquí sistemas. O sea, realmente uno estudia allá en ese colegio porque le toca, más no por agrado. Entonces, es que uno como mantiene. Compañera, ¿me puede colaborar con el micrófono? Gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, que apenas se acuerden de ese colegio rural psicomotora, las de aprendizaje, digan, caminen, allá los voy a matricular. ¿Por qué? Es que a mi hija le gusta el diseño gráfico, acá se lo voy a reforzar. A mi hijo le gusta el deporte, acá se lo voy a reforzar. A mi hijo le gusta la ingeniería, acá. Entonces, ya estaban ellos tres, quedaron satisfactoriamente matriculados en ese colegio, pero tienen la oportunidad para los papás. No he visto el colegio que lo tenga, entonces, por ende, debido a eso fue que lo coloqué. ¿Qué otra cosa le puedo decir? Este es mi logo, si nos damos cuenta, aparece un circulito donde va mi lema y aparece un triángulo porque en mi colegio también quiero fomentar la inclusión. Muchas veces nos hemos dado cuenta o yo he visto colegios en los que Dios no lo quiera, pues está una familia de dos o tres niños, un niño bien y un niño que comúnmente uno llama especial, en este caso se llama ya inclusión por decreto. Y entonces, no, es que mi hijo lo quiero matricular. No, en ese colegio no lo reciben. En mi colegio quiero eso, quiero la inclusión. Los invito a ver un video, pues, porque me tocó improvisar, porque lo tenía grabado, sobre la importancia de cuatro esquinitas en un circulito. Es un video que se trata de un cuadrado que quiere entrar a una familia de circulitos, pero resulta y pasa que no puede entrar porque cuatro esquinitas de nada, porque las cuatro esquinitas no le permiten entrar. Entonces, en lenguaje coloquial, se habla de que el cuadrado es un niño especial, un niño de inclusión, y el círculo somos todos los que somos bien. Entonces, ahí viene lo que yo le quiero comentar a mi colegio, que yo lo recibo con lo que sea. O sea, es la inclusión que yo le voy a hacer. Los invito a que miren el video, cuatro esquinitas de nada. Es interesante, mejor dicho, con ese video se van a acuerdar del colegio psicomotor. ¿Qué otra cosa les voy a comentar? Bueno, en mi colegio se reforzará para que les quede como claro, la danza, la cultura, el deporte, la gimnasia, el sistema. Yo sé que es muy difícil, porque tal vez son muchas, muchas fortalezas en uno, pero de eso se trata. O sea, de que mi colegio vea que tiene las posibilidades para todo mundo. No hay ni estrato rico, ni bajo, todos somos iguales. Tampoco puede ser el colegio que, digamos, el colegio que recoge. No, no porque pues uno obviamente mira en el ámbito de que, qué conducta trae este niño para que yo lo pueda recibir en mi colegio. Pero pues básicamente se basa en eso. Las conclusiones, pues aprendas en algo compañeros y a usted profesora, muchas gracias. Acuérdense de esta mona que tal vez vieron en una clase, y digan, no, ella tiene las aspiraciones de tener un colegio. Para los que somos papás, posiblemente, de pronto vayan a hacerlo los que no lo son, que digan, yo quiero matricular a mi hijo, ¿dónde lo puedo orientar? Allá, en el colegio rural psicomotor, alas de aprendizaje. Le voy a ofrecer diferentes alternativas, como es la educación en sistemas agropecuarios, deportistas, culturales, gimnástico, mejor dicho, de que su merced necesite. Otra cosa que les puedo ofrecer, pues es un colegio rural, que puede ser cómodo, porque pues uno básicamente no, no tengo que ponerle unos altos costos, cuando sé que la población no está apta para pagarme un colegio, un colegio así, puesto que lo miré desde mi ámbito, de acá donde yo vivo, pues realmente soy del municipio de Lenguasaque, pero vivo en una vereda, donde los recursos económicos son prácticamente bajos, por eso nunca había tenido como la oportunidad de, desde que me gradué en el 2012 como bachiller, no había tenido la oportunidad de estudiar, porque pues básicamente usted acá trabaja, y solamente tiene para lo del sustento del diario, pero entonces, aún como decir, yo tuve la iniciativa de decir, doblemos ese trabajo, o sea hagamos algo que yo pueda continuar estudiando, haber llegado a estudiar acá en el Instituto ICSI, me parece maravilloso, porque tenía, a los 18 años tenía la idea de colocar mi colegio, pero con esta clase y con este instituto, ha hecho que los sueños debemos aterrizarlos, muchas gracias. Y Najive, muy buena retroalimentación, y pues nada, bueno primero que todo, gracias por la intervención, ya como todo les digo, no tienes que enviar nada, Milena por favor se prepara, solamente varias cositas, yo no le, yo no le colocaría el concepto de colegio rural, sino más bien le trabajaría el concepto de colegio campestre, porque pues el hecho de que vaya a ser ubicado ruralmente, en una vereda, el contexto en el que se va a desarrollar, que es la línea de disciplina deportiva, sería muy chévere trabajarle como que hay un colegio campestre que me presta las oportunidades para mi hijo, y partamos del hecho que también te puede ser como el plugin, como tal para todo lo publicitario, que es que no todos aprendemos de la misma manera, entonces, y tú lo dijiste al principio, no es lo mismo que yo te diga a todos, chicos, es que dos más dos es cuatro, como tú lo acabas de decir, que te diga, vamos a dibujar cuatro cuadros, hay ustedes que ven, profe, pues yo ya se acabo de contar, son cuatro, le dije que acabas de decir, profe, lo acabas de sumar, perfecto, a eso es lo que yo, a eso es lo que yo voy, y a eso es donde trato yo de desarrollar mi metodología, porque yo sé que yo tengo acá de todo, tengo la persona mayor, tengo la persona joven, la persona no tan joven, que está intermedio, entonces, tratar como de que los ejemplos siempre vayan, sin importar a dónde vaya orientado, pero que sí de pronto sea el entendimiento de todos, te doy también ese consejo, la pedagogía, no lo permite, trabajar eso, así como hay colegios comerciales, hay colegios, por qué no, llamarlo como colegio deportivo, colegio capéste deportivo, como el tú lo tengas, y basarlo, perdón, vender como tal ese concepto, que es un colegio, que a partir del deporte, que a partir del desarrollo psicomotriz como tal, que es todo lo que podemos hacer, saltar, bailar, brincar, cantar, nos están enseñando también, todo lo básico que cualquier persona puede ser, y más, que me parece a mí un plus, que tú vas a trabajar, de lunes a viernes, vas a trabajar, digamos, como la, se podría decir, como la demanda básica, y obviamente, de sábados y domingos, que sería como la, la demanda alternativa, que es decir, aquella persona que nunca es tarde, sin importar la edad, es simplemente como el entusiasmo, y el compromiso que le colocamos cada uno, diga, ¿por qué no? A mí está como por gusto, voy a terminar bachiller, voy, y si me van a desarrollar una, una de estas para mi vejez, pues, no sé, sería muy, muy chévere, ¿listo? Válido, si quieres me envías al video, igual, de pronto por el video, si lo puedo trabajar, pero igual ya estás calificada, y me queda y me resta Milena, Milena, buen día, te saludo. Buen día, profesora, ¿me puede colaborar con las diapositivas, por favor, que yo se las había enviado? Ok, ¿me la enviaste por el WhatsApp? Sí, señora. Ok, ya reviso, ¿me regalas tu nombre, Milena? ¿Tu número, Milena? ¿Cómo? ¿Qué número? Porque te escucho, se acaba... 0-2-3-8-4 ¿0-2? Sí, 3-0-2. Ah, 3-0-2. A ver, 3-10, 3-10, 7-3-11, 3-14, 3-0-2-3-84, ¿sí? Sí, señora. Ah, yo ya creo que ya la había, voy a ver si me abre, dame un segundito, porque creo que yo ya las había, lo tanto. Listo, profe, muchas gracias. A ti, Nayib, vamos a ver si me abre. Empieza la primera diapositiva, es mi idea de negocio, Milena. Señora. Ok, entonces, sí, es esta. Listo, Milena, ya te comparto imagen para que, pantalla, perdón, para que la le quede a su pantalla. ya te comparto imagen para que la le quede a su pantalla. Listo, Milena. Profe, La segunda. Ok, entonces, listo, listo. Bueno, mi idea de negocio, consigue una tienda de ropa, llamada, Excelemi Boutique, la cual se empujará en ofrecer calidad y variedad, en cuentos dirigidos a la población en general. Este proyecto es un área personal y busca algo diferente, innovador, para que los clientes tengan otra percepción. A esto me refiero a que no tengan esa imagen que es como lo mismo de siempre, porque no sé cómo es donde ustedes viven, pero pues acá en el municipio que yo vivo, por lo general almacenes siempre tienen, o sea, ofrecen lo mismo, como se ve la repetida o de pronto usted compró y la otra persona tiene, o sea, tiene lo mismo. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, o sea, quiere, o sea, lo que, ¿no es completo? Milena, Cecilia, Belén, Giros. Perdón. Milena, Cecilia, Belén, Giros. Listo, Milena. Sí, como decís, se quiere, eh, que los clientes tengan otra percepción. Y, brindar un mejor servicio y buena atención se ofrece a tienda online, productos personalizados, productos exclusivos, envíos locales y nacionales. Eh, la misión de la tienda es marcar la diferencia a vez de nuestra marca, ofrecer, eh, la mejor calidad y buena previsión al mercado, brindar una buena atención, que, o sea, que las personas estén satisfechas con esto. La visión es construir una empresa sólida y solventa, líder en venta y discusión. El tipo de cliente que se quiere atraer son personas de ambos sexos, masculino y femenino, personas con edad entre los años y sesenta años, ya que también se, o sea, se va vendiendo ropa para niños. Eh, no tienen que tener ni requisito de estudio, profesor, porque es una venta que va a dirigir a la necesidad de todo. La necesidad que se identifica, eh, lo primero es la vestimenta, pues, obviamente tenemos que vestirnos. Eh, la necesidad que diría la tienda es el servicio de hacer posible la compra, poner la mercancía al alcance de los consumidores. Por esto está lo de los servicios locales y nacionales, el servicio de domicilio, la tienda online, para ahí tener, o sea, tener ahí una mejor comunicación con nuestros clientes. Eh, la caracterización del mercado, analizando los valores de la, desde lo social a lo económico, eh, damos cuenta que las cimentas de las principales necesidades de las personas y de los productos demandados con mejor rentabilidad, la estrategia de comercialización sería la publicidad en redes sociales, pues, esta es una de las formas más efectivas de llegar a nuestro público y un costo relativamente inferior a comparación con otros medios. También sería utilizar, o sea, realizar en esta, que nos permiten conectar clientes y que, o sea, donde estos entran a conocer lo que quieren. También se ofrecerían promociones, ofertas de vento. Para esto, se debe analizar el tipo de cliente al que nos vamos a dirigir y los posibles gustos que éste tenga. Es decir, a una persona mayor no va a tener los mismos gustos que una persona mayor, entonces, por eso hay que tener eso en cuenta. En conclusión, nuestro proyecto de negocio es ya rentable, considerándose atractivo, de acuerdo a los resultados positivos que han obtenido. Además, se tiene en cuenta que al público que nos queremos dirigir, le será de interés una diferenciación al barrio común que se suele usar. Gracias. Milena, gracias a ti. Voy a dejar de compartir para dar las observaciones generales. Milena, varias cositas. Tú me dices que la necesidad que tú identificaste, Milena, si quieres apagas el micrófono para que me puedas escuchar y no se escuche interferencia. Gracias. Tú me decías que o nos comentabas que la idea era que nace o la necesidad que tú identificaste fue que donde tú te encuentras, digamos, se ve lo mismo de lo mismo en todas las mismas boutiques. Entonces, lo importante acá es mirar la estrategia, porque pues venta desde, sin que me malinterpretes, venta de ropa, pues sí lo hay. Cubrir la necesidad de vestirnos, sí lo hay. Lo que te tocaría es caracterizar, más al buyer persona, es decir, qué es lo que realmente está encontrando la persona, le está buscando la persona, hacia donde te quieres dirigir, porque también me parece que está muy amplio. Desde los cinco en adelante, vuelvo y voy a, como les dije, creo que fue a Valeria, si no estoy mal, que le decía, si fue a Valeria, que le decía, ojo, trata como de sectorizar, hacia donde te, puedes abarcarlos todos, pero digamos que cada uno, cada sector sea como identificado por algo específico. Entonces, estrategias serían como, no le vendas la prenda, sino le vendas el orgullo completo, o el combo, o en su efecto, la pinta completa, así para hacerme entender de diferentes terminologías. Si es un niño, por ejemplo, uno de papá, a ver si digan, no, pues ya que está acá, véndame el completo, véndame el vestido, las medias y los zapatos. Entonces, excelente, salió. Entonces, puedes hablar combos infantiles, puedes hablar, este, la pinta de graduación, y la pinta, de pronto como, o la, el combo de ir a trabajar, entonces, hacerle como la pinta completa, a todo, trabajar lo que es, digamos, la, el poder de adquisición. Es muy importante que analices, que así vean la misma camisa, donde, si realmente, promedies, todo sea en el mismo precio, o en una parte, o en una zona de más cosas aquí en otra, y tú promedies para quedar en el estándar. Entonces, vuelve y juega. No voy a estar por encima de la competencia, no voy a estar por debajo de la competencia, pero sí voy a estar como a la par. Es decir, ni vendo costoso, ni vendo regalado, que me genere pérdidas, pero sí voy como a la, a la, a la par de cuánto puede estar invirtiendo. Tú sabes que hoy en día, a pesar de que sea una necesidad vestirnos, nos saca a, a todo lo que está generando hoy en día, para no puntualizarnos en ningún tema, ha generado. Entonces, ya nos volvimos como al, al este virtual, mucho trabajo virtual, mucho trabajo desde casa, de pronto, la restricción económica, nos ha tocado apretarnos a todos. Entonces, mirar, listo, la que no me puede comprar uno de 70, pero me puede comprar uno de 25. Entonces, mirar como esas opciones, como estrategias de atracción, al momento que tú caracterices el tiempo. Si tú vas a, por ejemplo, a, a irte como a los lados infantil, trata de que es para el niño, pero realmente quien compra es el papá. Entonces, ¿cómo vas a traer al papá, para que compre el combo que es para el niño? ¿Sí me hago entender? Para que me, para darte como un ejemplo. ¿Listo? Claro, hasta aquí Milena. Y Milena, Milena, pues ya también no tienes que enviarme nada, igual tengo tu cuenta. ¿Alguien me está hablando? ¿Alguien me pidió la palabra? ¿No? Listo. Entonces, chicos, como, como conclusiones finales, pues espero que les haya quedado y les haya sido de su interés y que se agravo este módulo. Hoy fue nuestro último encuentro. Muy contenta, muy feliz, porque pues la verdad sí hicieron la tarea, tomaron, desarrollaron como tal la idea, a partir como de las pautas que desarrollamos en cada uno de los encuentros, espero que les haya gustado esta metodología de que no escuchar como siempre a la profesora, por más de que pues interactuemos, siempre de pronto como mirar cómo ve otra persona diferente, otro punto de vista diferente, una venta de licores, una venta de comidas, un colegio. Pues mira que vimos una diversificación de muchas ideas de negocio que sí se pueden aterrizar, desde que tengamos claro el camino que debemos recorrer. No sé si quieran alguna otra consulta, vuelvo y les recuerdo, las personas que fueron, 16 personas alcanzaron a exponer hoy, entonces ya no tienen que enviarme, los que van a ver grabado esta clase, no se preocupen, no va a interferir en nada las notas, simplemente pues me envían el trabajo tal cual pues obviamente escrito, con todas pues las especificaciones del caso, no importa si es a mano, no importa si es en computar, como ustedes tengan las capacidades, siempre y cuando sea de manera elegible, que nos quede fácil para revisarlo, y también van a ser calificados. Recordarles que el plazo máximo es el miércoles al mediodía, por tiempo y disponibilidad de la profesora, entonces ténganlo presente, porque sí tengo pues cruzado bastante las dos últimas semanas con los dos grupos, porque yo estoy manejando los dos grupos, entonces espero que de aquí al miércoles al mediodía se me pongan todos al día, los que tengan pendiente. Los que no, fue un placer, si no tienen comentarios finales, espero que les haya gustado, y nada, pues nos veremos en una próxima oportunidad si la hay, si no muchas bendiciones y cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Los escucho, les cedo la palabra, o finalizamos la clase, ustedes me dicen. No, muchas gracias por su enseñanza. Nada, a ustedes por estar siempre ahí todos los sábados conectados conmigo, muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias, doctora. Con gusto. María, bendiciones con esa nueva proyección del negocio. Vamos con otros 25 años más. Muchas gracias. Bueno. Ana, muchas gracias, profe, feliz día. Gracias, Anita. Ana Valeria es Valeria, ¿cierto? Sí, profe. Ok, listo. Nunca te había visto con Ana Valeria. Listo. ¿Alguien más? Gracias, profe, que Dios la bendiga siempre. Amén, que así sea. Eso es lo que necesitamos todos. Bendiciones para todos. Feliz sábado, feliz puente, descansen, disfruten, cuídense mucho, y cualquier cosa, estamos en contacto. Un abrazo virtual, y se les quiere, y gracias por la oportunidad de haber estado ahí pendiente siempre conmigo. ¿Listo? Nada, bendiciones también para ti, Francia, y para todos. Gracias, profe. Listo. Gracias a todos. Gracias, profe, por acompañarnos en estos módulos. Mil gracias, y que tenga un feliz día del profesor. Listo. Feliz tarde para todos. ¿Listo? Nos vemos. Tchau, tchau. 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 Tchau.